Hola, ¿cómo están? Las 9.31 en toda la República Argentina. Empezamos con esta información de último momento, que tiene que ver con un verdadero misterio, un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en el marco de un vuelo de American Airlines. A ver, te vamos a contar rápidamente lo que pasó. Los pasajeros comenzaron a escuchar golpes provenientes de la bodega de la aeronave. En un momento nadie sabía qué era lo que pasaba. El vuelo internacional era de Buenos Aires con destino a Nueva York. Tuvo que regresar de emergencia minutos después. Estaba volando sobre Córdoba. Lo que generó un gran operativo de seguridad en la terminal aérea. ¿Qué era lo que pasaba en la bodega? Estos inusuales ruidos provenientes desde allí. Había una persona, otros dijeron un fantasma de Halloween. Un acto terrorista, todo podía ser ponderable. Pero bueno, vamos a empezar a darte la información que tenemos, porque yo no sé si se ha resuelto esta cuestión, si hay una respuesta. Germán, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Guille? Estaba accediendo al informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Lo que ayer sucedió despertó las alarmas, lo que vos dijiste recién. Lo último fue lo que obligó a realizar un procedimiento de rigor en el cual intervino el grupo especial táctico, un grupo de control de explosivos, un binomio cinotécnico con canes. ¿Qué pasó? En el vuelo que se dirigía al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy desde Seiza de American Airlines, el vuelo AA954, los pasajeros empezaron a escuchar ruidos provenientes de la bodega. A razón de esto, el comandante informa que volverán al aeropuerto internacional de Seiza, ministro Pistarini, por una cuestión operativa. Generó un pánico adentro del avión. Es más, dicen que ante una señal de una de las azafatas hubo respuesta con golpes. O sea, que se suponía que alguien estaba adentro. Claro, Guille, porque las azafatas, el personal de a bordo, tiene una habitación especial en la parte inferior de estos aviones grandes, de gran porte, donde descansan cuando son vuelos nocturnos, que está pegada a lo que es la bodega. Claro. Entonces, se golpeaba y había respuesta. ¿Qué decían? ¿O hay una persona adentro o hay algún artefacto? Por esa misma razón, cuando el avión estaba volando sobre la provincia de Córdoba, vira y ahí le informa el comandante a la tripulación y al pasaje que habría una persona en la bodega. El mismo comandante del avión da esa información. Claro, y por supuesto empezaron las caras largas, ¿no? Porque algunos pasajeros incluso hasta empezaban a cuestionar las medidas que estaba adoptando la aerolínea, exigían una mejor comunicación y que les expliquen la causa exacta del incidente. A ver, muchos fueron hacia adelante a hablar con las azafatas, les pedían que por favor se sentaran. El pueblo quería saber, queremos saber como pasajeros por qué estamos volviendo, a qué se deben esos ruidos. Si hay una persona, hasta se sospechó que podía estar armada, por eso reitero la ponderación de que podía ser un hecho terrorista, a partir de lo cual, a raíz de este episodio, tenían que volver sí o sí, pero tener sobre la pista un operativo montado por si esta posibilidad era factible. Vos sabés que cuando hay aterrizajes de emergencia por alguna razón operativa, rápidamente se pone a disposición el cuerpo de bomberos, que ahí está, vos lo ves, son esas autobombas especiales de color amarillo, que comúnmente se dan cuando el aterrizaje es de emergencia por una razón operativa o técnica del avión. En esta oportunidad estaban dispuestos todos los grupos especiales, tanto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria como de la ANAC, bomberos de la Policía Federal. Fue un operativo, como no se tiene recuerdo, por lo menos registro, en el corto plazo en Ezeiza. Se tuvo que, de alguna manera, sacar la posibilidad, primero, de que se trate de un atentado terrorista. ¿A dónde iba el avión? Al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de la ciudad de Nueva York. No era, particularmente, un vuelo de American Airlines de la noche. No era cualquier destino. No era cualquier destino en contexto internacional bélico. Imagínate lo que fue para todos, ¿no? Incluso la tripulación, sobre todo, acostumbrada a estos vuelos y a estas situaciones, hubo pánico arriba del año. ¿Querés hablar con una persona que estaba allí? A ver. Marcelo Rabinovich, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Espero que esté muy bien. Nosotros acá estamos relatando lo que nos dieron nuestras fuentes, pero vos estabas allí. ¿Nos contás qué pasó? Bueno, lo que ocurrió fue que el vuelo que se diría a Estados Unidos, a la hora y media que estábamos volando, nos avisan que vamos a regresar, no entendíamos bien por qué. Cuando indagamos nos comentan que la azafata escuchó unos golpes en el suelo del avión, aparentemente porque había alguien en la bodega que estaba golpeando, como que quería salir, y acá, aparentemente, eso fue lo que determinó que el avión regrese. Nos llamó mucho la atención cómo alguien podía estar escuchando justamente que del piso alguien esté golpeando desde la bodega. O sea, perdón, de entrada supusieron que era una persona la que estaba golpeando. Sí, exactamente. O sea, imagínate que pronto estás caminando por el avión y alguien escucha un ruido, apoya el oído y aparentemente hay alguien que estaba golpeando y respondía a los golpes de la persona que estaba arriba, que era la azafata, y supusieron que había una persona en la bodega y que esto determinó el regreso. Obviamente estamos bastante sorprendidos de la decisión que se estaba tomando. ¿Ustedes estaban escuchando a la par, Marcelo? ¿Ustedes escuchaban? No, 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 no. La verdad, la única persona que escuchó, aparentemente, fue la azafata y un pasajero. Ok. Y ahí fue donde determinaron que teníamos que regresar hasta el puerto, digamos, de Ceiza. Nos avisaron en el avión que no nos asustemos porque seguramente cuando llegábamos iba a haber una cantidad bastante importante de policías, bomberos, etc. O sea, no se asusten, pero va a ser un kilo de... O sea, cuando llegan a la pista van a encontrar de todo. O sea, digo... Totalmente. ¿Te están preparando para que... Porque había que ponderar que hubiera una persona armada o que esto fuera un acto terrorista? En realidad, hasta ese momento, lo único que nos llamaba la atención es cómo podía supuestamente una persona... A ver, ¿qué daba hoy? Exactamente, que supuestamente era de las personas que despachan los bultos arriba del avión. Lo cual nos llamaba la atención y aparte suponíamos que con la temperatura ambiente que hay a esa altura del avión no podía sobrevivir. Exactamente. La cuestión que retornamos y cuando el avión empieza a aterrizar, ahí es donde empieza a desplegarse todo este operativo, lo primero que hacen es empezar a obviamente sacar todo de la bodega. Había como mucha gente ahí expectante a ver qué... ¿Qué salía de ahí? No salió absolutamente nada más que en nuestras valijas. Y cuando terminaban de sacar de todos los bultos de la bodega, ahí entra un grupo, evidentemente un grupo especial, donde armado hasta los dientes, todo esto iba ocurriendo. Mientras nosotros mirábamos por la ventana no entendíamos nada porque preguntamos también si esto ocurrió. Y me dijeron, ustedes quédense tranquilos. O sea, nunca les dijeron... Nunca les dieron una pista, pero al ver eso, ustedes pensaron, uuuh, acá se arman los tiros, llegué a ver a alguien. Si esto es... Totalmente. O sea, en realidad primero era. Y en realidad pensá que vos al principio suponés que hay un accidente, que una persona quedó en la bodega, al poco rato que sacan todo, no hay nadie. Por eso podía estar escondido, podía estar escondido, en algún lugar palafetado, sí. Y ahí es donde vemos que entra como un grupo comando a la bodega, pero después nos dicen la otra persona, digamos también de la tripulación, que nos teníamos que volver al asiento porque iba a venir la policía, iba a subir al avión, iba a estar chequeando si cada uno, nosotros tenía su ticket, dijimos, bueno, deben estar suponiendo que entre los pasajeros hay algún sospechoso. Una película, una película, 24, con Jack Bauer. En este caso ya interviene el juez, sí, sí, perdón, completá. No, no, y le podemos poner un poco de salsa emocional, justo de pronto empezamos a cantarle feliz cumpleaños a otro pasajero, era una cosa media... ¿Cómo para, para, repete? Repetime eso, en medio del operativo en donde podía haber alguien escondido, un terrorista que yo, ¿le cantaron un feliz cumpleaños a alguien? Quizá fue una... Por supuesto, ¿cómo le vamos a arruinar el cumpleaños a alguien que justo coincidió en el mismo momento? Así que, mirá, la policía entraba en la bodega, nosotros le comentamos, le cantamos un feliz cumpleaños a un pasajero. Marcelo, lo tenemos, gracias a vos, obviamente. A ver, ponelo, ponelo, porque esto es inédito. Señores, están buscando un terrorista en el avión, mientras tanto, aplauso por cumpleaños. Había que liberar tensiones, Guille. Los locos saben. Claro, vos decís, ¿qué es esto? ¿Una de terror o una comedia? No, imaginate la tensión que había en ese momento, Guille, había que liberar tensión de alguna forma. Sí, si podías salir a correr. Estaban buscando un terrorista, imaginate vos aterrizás y ves a grupos especializados, armados, que cuando empecé a ver las imágenes hoy dije, yo esto no lo vi, salvo en, realmente, atentados terroristas. Claro, a ver, Marcelo, mientras cantaban el feliz cumpleaños, ustedes ya eran conscientes de que podía pasar cualquier cosa abajo. No, en realidad no éramos conscientes de nada, porque primero, supuestamente, era una persona que había quedado atrapada en la bodega, pero cuando, aparte, realmente, íbamos viendo cómo nos sacaban los bultos, y nos sacaban los bultos, y cuando vimos que no quedó nada, dijimos, pero, ¿dónde estará, así como está la película, dónde está el piloto? Bueno, ¿dónde estará el polizón? No estará entre, para, eso pensaste, ¿no estará entre nosotros? O sea, ¿quién es el traidor, la última escena de Jesucristo? Bueno, en realidad nos llamó la atención cuando nos pidieron que nos sentemos, que nos quedemos tranquilos, que posiblemente iba a subir la policía a chequear que cada uno tenga su ticket, que esté sentado donde tiene que estar, pero lo peor de todo, que cuando toda esta situación empieza a aclararse, bueno, dijimos, salimos, no, 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 ahora tienen que esperar, porque de acuerdo a la cantidad de horas que la gente de la tripulación está trabajando, están evaluando si vamos a ir a Miami por la cantidad de horas que tuvimos que perder en este episodio, la cuestión de que esperamos hasta la una y media de la mañana para ver si salía el avión justamente a Miami y de ahí a Nueva York, y nos aclaran, o sea, termina, toda esta situación termina con, lamentablemente, no salimos, no salimos, ¿cómo no salimos? No, no salimos, así que mañana, o sea, por el día de hoy a las siete de la tarde, el mismo vuelo sale a Nueva York con la, bueno, obviamente con la repercusión que esto tiene en la gente, que ya tenía cosas armadas, etcétera, y después vino la segunda odisea, que fue, obviamente, que toda esta cantidad de gente está en el avión, bueno, ¿cómo las desplazás? Y, bueno, ¿a dónde los mandaron? ¿Algún hotel? Sí, pero no todos, o sea, algunos tuvieron la suerte del hotel, hay otra gente todavía de estar pidiendo, por favor, que las trasladen a algún lugar para poder volver hoy, pero la verdad es que fue una situación que recién ahora estoy tratando, mirá, te lo relato, de tratar conciencia de todo lo que vivimos. Pero para, Marce, nos adelantamos algo, alguien a una vez le dijo, vengan, vengan todos, vengan, ¿lo que pasó fue tal cosa? ¿O todavía estamos en las cuas? No, 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 no sabemos si fue un error de la safata, igual me resulta medio extraño que alguien diga que se escuche ruido. Claro, el no judicializar entiendo yo, porque lo que dice la información policial es que la Judicatura no inició actuaciones en ese sentido, fue un error, fue un error que generó pánico, que generó un operativo costosísimo, tiene que tener un responsable evidentemente, y ahí estaba viendo en Flyradar, es una página que me muestra toda la actividad del avión, como contaba recién el testigo, el vuelo después se cancela, les dicen que van a salir a Miami, está el vuelo para Miami, el mismo vuelo, y también está cancelado, ya estamos hablando de una cuestión de falta de respeto por parte, obviamente, de una aerolínea internacional. No, totalmente. Después de la tensión que tuvieron, los tienen todavía ahí. Sí, pero vuelvo a algo, Marcelo, los que escucharon fueron una safata... Esa es la ruta del avión. Y un pasajero, dos personas, solamente dos personas. Lo que nos llevó a nosotros, obviamente que le íbamos preguntando a la safata, la safata a la cual le preguntamos, decía, mira, aparentemente hay una persona que está golpeando para salir. Esto fue lo único que nos centramos en vuelo. Lo que nos llamó la atención es, es muy difícil, me imagino, con el sonido externo del avión, el murmullo interno, que uno puede escuchar que alguien está golpeando desde abajo. Pero conocen ellos, ellos conocen. ¿A safata americana o argentina? No, 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 toda la participación americana, y bueno, aparentemente... La unidad, sí, claro. Exactamente. Aparentemente ya escuchó esto, y lo van a haber tomado como algo cierto. Supusimos que iban a bajar en algún aeropuerto más cercano, para seguir hacia el norte, pero ahí tomaron... Ahí lo vemos, Guille, ahí vemos lo que es la ruta del avión, que se ve en azul, ya en vuelo. El giro que pega al viraje sobre la provincia de Córdoba, que sí, claramente lo que decían, ante una emergencia, la posibilidad, o que haya una persona, que haya un artefacto explosivo, deberían haber pedido la tripulación, el comandante, aterrizar en Córdoba. Claro, sí, eso es raro. Pero lo que entienden es que era tan grande el operativo necesario que el aeropuerto de Córdoba no lo tenía. Tenía que ser en E6. Claro, acá me dicen que el vuelo se cancela porque la tripulación vencida, ya esa tripulación había cumplido un horario, no puede subirse al mismo avión, obviamente cansados, ya cansados de antes, porque si escuchó ruidos en la azafata, que se habría descansado, ¿no? Pero, Marcelo, pregunta de café. ¿Habían bebidas alcohólicas? ¿Alguien había tomado algo? ¿No, no? ¿Podía ser imaginación? Digo... No, me fijé si era el día de los inocentes. Claro, sí. Era Halloween, que no es poco, ¿no? Era Halloween. Bueno, era un poco el humor que se iba entre nosotros, que justamente suponíamos que era parte, digamos, del nuevo servicio de American, que era escape room. Dijimos, bueno, va a ser una nueva actividad, escape room, que están haciendo con nosotros, están haciendo la prueba. Bueno, la verdad que fue increíble. ¿Y cuándo podés viajar, Marcelo? Hoy a las 19 horas. Hoy a las 19 horas. Supuestamente hoy a las 19 horas estamos volviendo. Así que, bueno, esperemos que esta vez revisen bien la bodega. Y esto fue una situación increíble. Gracias por tu testimonio. Abrazo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, se vienen las 9.47 con esta postal de la ciudad. Vamos a hacer una pausa. Pegadito a la pausa, ustedes van a ver algo muy importante. 9.54 en toda la República Argentina. Te pido que tomes un tiempo, porque vamos a hablar de algo muy importante que puede tener relación con alguien de tu familia o con vos mismo, porque vamos a hablar de estafas. Estafas que se dan, lamentablemente, de manera cada vez más cotidiana y recurrente, donde la gente puede llegar a caer, puede perder mucho dinero. Pero estafas relacionadas con ANSES, Clarita. Contanos de qué se trata. Sí, Guilla, tenemos que seguir y seguir con este tema y tratar de explicarle a la gente que los organismos, sean privados o sean públicos, no se comunican para pedir ni datos personales ni datos bancarios. Cada vez son malos organismos que tratan todo el tiempo de salir al cruce y le dicen a la opinión pública, no, esto no, esto se hace así, esto corresponde. Entonces, pensemos lo siguiente, cada vez que se acerca, que no es el caso, pero cada vez que se acerca un feriado largo, las entidades bancarias, el Banco Central, PAMI, ANSES, todos alertando para que la gente no caiga en estafas. ¿Qué pasó en estas últimas horas? La Administración Nacional de Seguridad Social, que es el organismo previsional con más pago de prestaciones de la Argentina, emitió un comunicado diciendo que recibió denuncias de distintos titulares de prestaciones, diciendo que se habían comunicado con ellos por distintas vías de comunicación para solicitarles datos personales y datos bancarios. ¿Qué es lo que en general dicen? Tenés que actualizar tus datos, tus datos no están actualizados en el sistema de seguridad social y qué es lo que se pretende del otro lado, hacerse un registro de datos y después, por ejemplo, lo pueden usar para solicitar un préstamo a sola firma. Te meten en un lío porque después tenés que decir, tenés que poner un abogado. Robo de identidad. Exactamente. Vos dijiste, esto pasa generalmente los fines de semana largo porque se toman el tiempo, la gente está más relajada. Sí. Vos sabés que el tema de las estafas, porque hay toda una evaluación de mercado, a medida que la gente va usando, va utilizando cada vez más tecnología, también va creciendo el tema de las estafas porque hay muchos usuarios utilizando las distintas redes sociales y medios de comunicación. El tema es el link que te mandan, ¿no? Porque te llega o por mail o por WhatsApp. La página es similar, muy parecida, hay que ver la dirección, siempre en la dirección va a haber un error, va a haber una letra de más, un punto, no son siempre iguales, hay que detallarlo, hay que estar muy atento y ahí es donde se genera el robo de información y de datos, son muy parecidas. Así que tratar de evitar entrar de esos links e ir directamente a la web uno. O sea, no cliquear ahí y directamente entrar a la web que uno conoce para ver, porque habitualmente, Clarita, ese mensaje está. Si hay algo, alguna información, te sale una alerta en la página. Exactamente, en los sitios oficiales está toda la información que vos necesitas. Sabés, ahí podés averiguar si realmente hay actualización de datos, qué pasa si no actualizas tus datos, qué trámites necesitan que pidas turno, qué trámites no. En general, tratan de hacer este tipo de estafa cuando se va acercando el fin de semana, los días viernes, los días sábados, en general de noche, que es cuando la gente está más vulnerable. Te cuento. No hay ningún tipo de mensaje, ni de pedido por teléfono, ni por correo, ni por mensaje de texto, ni por WhatsApp. WhatsApp, qué es lo que dice ANSES, los trámites son gratuitos, hay trámites que se pueden realizar online, otros necesitan turno y toda esta información está en el sitio oficial. Clarita, si ANSES quiere saber algo de vos, ¿de alguna manera hay un camino o eso no ocurre nunca? Vos tenés que ir a la página de ANSES. Cuando vos vas a iniciar un trámite previsional, si ANSES necesita algo, por ejemplo, realizar una verificación... Si, llenaste mal algo y ANSES te dice, no, esto está incompleto. Exactamente. Previamente, ¿qué te dice? Te dice, este expediente va a necesitar verificación, se va a ir a verificar al lugar, todo te lo avisan. Si vos necesitas alguna información adicional, por ejemplo, te llaman, te mienten, te dicen, tenés que actualizar los datos, te tenés que tomar unos minutos que pueden cambiar el destino de esa llamada a teléfono. ¿Y qué haces? Decís, espera, espere, llámeme nuevamente, te vas a la página oficial de ANSES y pones, hay que actualizar datos y ahí la página te explica. A ver, la actualización de datos es recomendable realizarla una vez al año, porque vos podés pedir información, podés solicitar turno, pero no es obligatorio. No es que si tus datos quedan desactualizados en el organismo previsional, vos al mes siguiente te van a suspender la jubilación o no te van a pagar la UAH, porque te amenazan con eso. Claro, y el cambio de contraseña, a muchas veces llega eso, está por caducar la contraseña, entre y modificarla. Exacto. Directamente el mismo sistema te dice, a determinado periodo que tenés. Y ojo con una situación que se está viviendo ahora con Google, porque Google también tiene nuestra línea telefónica y están llegando las tafas por los dos lados. Te llega un mail y te llevan mensajes con inteligencia artificial de autorrespuesta y van teniendo una conversación con vos. Y te quiero contar algo más. Acá no está, pero internacionalmente ya se está dando esto. Ya que estamos, el phishing por WhatsApp también, hay que tener mucho cuidado. El otro día me llegó, si vos haces clic acá, vas a recibir información sobre el mejor jugador de fútbol del mundo. Bueno, ponéle, ¿no? Era recontra trucho. Claro. Pero vos metés el sí quiero y fuiste. Te afanaron todos los datos, se metieron. Otra cosa. ¿Por qué está aliviado con la página, el correo? Claro, es un programita que se te instala y empieza a tener toda tu información, tus claves y datos. ¿Cómo te podés dar cuenta de que hay una aplicación espía? Recalienta el teléfono. Cuando vos no lo estás usando, lo agarrás, recalientas que lo están usando de manera remota y después la batería, se consume mucha batería. Claro, está más batería, sí. Entonces, son dos puntos que vos te das cuenta que alguien... Para repetir eso, porque yo he notado a veces que... Sí, muy bueno el tip que está dando Álvaro. Yo no lo sabía. Claro, vos dejás el teléfono. Viste que nosotros estamos usándolo mucho, habitualmente recalienta. Ahora, cuando vos dejaste el teléfono un rato largo y lo agarrás y notás que recalienta y no dejaste abierta ninguna aplicación, porque dejaste abierta alguna, YouTube o alguna, algo está pasando. Y después el consumo de batería. Son dos puntos fáciles que a vos te van a dar a entender que alguien está ingresando de manera remota a tu teléfono porque pudo instalar de alguna manera presencial o con este método que vos contabas, que te manden un WhatsApp... Sí, mirá. ...un aplicación... Y la clave es que te manden por WhatsApp algo que nunca te mandaron. Claro, claro, claro. A mí me pasó el otro día con Movistar. Dice, si querés pagar tu cuenta... Exactamente. Pero perdón. Esa fue la otra estafa que estuvo circulada. Si Movistar siempre me manda un SMS y barra un email. ¿Para qué ahora Movistar? Exactamente. Perdón. Abrime el Instagram, Meli, para Robandino y las noticias, para ver si esto te pasó en los últimos tiempos. Me escribe un amigo, estafa con, bueno, con una plataforma muy de moda, te dicen, actualizá la forma de pago y te direccionan a su página trucha y te chupan toda la información. Gracias, Gaby. Todos los que sepan algo, tírenlo para este lado porque muchas veces la gente cae, estás con la guardia baja, fin de semana largo o fin de semana. Sí. Y vos querés que Uche, quería hacer una maratón con tal serie y si no actualizo, fuiste. Te puedo contar dos estafas más que están circulando. Una, la que comentaba Lucio, lo que te dicen es que debes, tenés una factura pendiente de tu celular que por favor entres a ese link y pagues, a mí me llegó, yo justo había pagado el celular, no sé por qué la tarjeta de crédito no me había tomado el pago y lo había pagado el día anterior y ya eso me llamó la atención. Y otra estafa que sigue circulando y nosotros la hablamos acá, es el tema de las mujeres a la que le están ofreciendo un bono de 200 mil pesos diciendo que le escriben del Ministerio de las Mujeres, un ministerio que no existe porque está desaparecido desde el mes de diciembre. Y le ofrecen 200 mil pesos y te van direccionando de tal forma, te van preguntando el tema de la franja de edad en la que estás, el estado civil que tenés, hasta aquí al final, ¿cuál es el ilícito? Porque hay veces que te cuesta darte cuenta. En la actualización de datos, de datos quieren, cuando te roban esos datos, armarse un registro de datos para, por ejemplo, pedir crédito. En el caso de los 200 mil pesos en el bono de las mujeres, ¿a dónde querían llegar? A que vos pusieras tu tarjeta de crédito, te suscribieras y te dejaban enganchado de por vida con un pago, con un abono por débito en forma mensual. Le estoy tomando la fiebre al celu ahora. No, no, no. Claro, le quedé con la... Un antipam. Detrás de esto hay personas que lo hacen y esas personas en muchas oportunidades terminan identificadas como un call center tumbero que se pudo encontrar en la provincia de Córdoba, en la cárcel de Villa María. Tenían todo el sistema armado dentro de la cárcel. Y eso se repite en distintas unidades penitenciarias. Recién la producción me daba un dato que es concreto. Todavía tienen teléfonos. Esto aumenta en los fines de semana, sí, lo que siguen teniendo a partir de la pandemia posteriormente eso quedó. Son los fines de semana el tema. Y los fines de semana es donde más tiempo como me hace la producción libre tienen como para llevar adelante estas operatorias. A ver, Mountain Call Center, ahí te das cuenta, ¿no? Está puesta la capacidad... ¿Pero no era que eso se había terminado, Germán? No, no se terminó. Entra en la cárcel mientras estás. Soy muy naif. No, no. No, digo, porque tendría que haber sido así, pero lamentablemente... No se considere un sistema de inhibición de contacto, por lo menos de inhibición para que solamente sean llamadas sin tener acceso a los datos. No, hoy tienen acceso, evidentemente es imposible hacerlo, como pasó en Córdoba con 32 detenidos que tenían montadas estas operatorias. Todas las operatorias que ustedes están trayendo hoy al programa las tenían montadas y cada día inventan una nueva modalidad de estafa. La llamada es lo más sencillo para las personas de la tercera edad, sobre todo, donde buscan la vulnerabilidad. Y si no, directamente, el intento de acceso a WhatsApp, a partir de ahí generan el mensaje de hola Juancito, necesito que me pases tanta plata porque estoy con un problema. Ese mensaje lo mandan a 40 personas, de las 40 personas una accede y le transfieren ese dinero. A mí me mandaron, a ver, a una persona, a un amigo le habían chupado el teléfono, la mañana primer mensaje, hola Guille, ¿me podés depositar a mi cuenta una ex cantidad de dita? ¿Viste? Y se lo habían mandado a 40. Claro. Y rápidamente te tratan de avisar, mirá que me chuparon el teléfono, que me hicieron un phishing. De todos modos, sí. Mucha gente cae y te voy a decir algo. Mucha gente cae. Mucha gente sigue cayendo con el llamado telefónico de, abuela, voy a ir a buscar plata, soy amigo de tu sobrino. Cuidado, por favor, antes de poner plata en una bolsa, llamen, llamá a tu nieto, llamá a tu sobrino porque todavía in situ, en persona, hay gente que baja y le dice, ¿cómo está mi sobrino? No, no, está bien, pero me pidió esto. De todos modos, de todos modos, este tipo de delincuencia siempre lo hace dentro de un contexto. Es decir, es una delincuencia que se va modernizando. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo? Pasa así, te pongo un ejemplo. Dale. El gobierno, el que esté, confirma que publicó en el boletín oficial el pago de un bono para jubilados y enseguida saltan los delincuentes y empiezan a mandar el bono de 200 mil pesos en la pandemia. Exactamente. Viene el billete de 20 mil pesos, entonces empiezan a los adultos mayores a decirle que el billete cambia de denominación, que no va a servir más. Siempre lo hacen dentro de un contexto donde suele haber una información de alto impacto. Claro. Guillermo recién contaba la aplicación para ver series y películas, ¿no? Cuando dicen que hay un aumento o una renovación, ahí llega inmediatamente ese mensaje por WhatsApp. Con el tema de la actualización de datos, esto que alertó ANSES y que lo llevó a emitir el comunicado de prensa en las últimas horas, no es tampoco al azar. Justamente, ANSES emite gasetillas de prensa donde dice hay tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar la libreta de aguache, hay tiempo hasta el 31 de diciembre para actualizar los datos y la delincuencia está atenta a todo eso. Igualmente, tenés que estar vos para que le llegue al abuelo. Esa también es una deuda pendiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El nexo, cómo llegarle a los abuelos. Si no estás vos contándole esto a los abuelos que ven televisión, no se enteran. Y si no estás vos advirtiendo de esta realidad, tampoco caen. Lamentablemente... Hace años... Decime si están llegando un mensaje. Hace años que los medios y los periodistas en distintos ámbitos, no solamente los previsionales, venimos alertando a la gente de la cuestión de las estafas y a la gente todavía le sigue costando. Y además pasa algo. Una vez que se equivocan y entran en la estafa, y esto lo puede saber mejor Germán, no suelen denunciar. Una por el ridículo, por temor al ridículo, decir, pero qué tonto, qué tonta, mirá lo que me pasó. Y además, porque lo perdido no tienen confianza en recuperarlo. Exacto. Pero es más, hemos cubierto casos de estafas, de cuentos del tío, donde cuando le pones el micrófono a la abuela todavía seguía confiando en la persona. No lo podía creer, no lo puede creer. Y con las nuevas tecnologías se encontraron estas lacras, una herramienta de muchísima más vulnerabilidad para el abuelo. Después, no avanza realmente, que denuncien o no denuncien, no avanzan. No lo recuperas más. No avanza porque la justicia está abarrotada. Básicamente, porque uno dice, ¿cómo puede ser tan gil? No, no pasa por la inteligencia de las personas, pasa por el factor sorpresa. Y esto que dice Clara, que hay que tener su rasero y tener en cuenta, que viene colgado de una información fidedigna que salió en Infobae, en Clari, en La Nación, en Página, en todos lados. Es una información oficial del gobierno. Se agarran de ahí y aprovechan. Y en el contexto de 24, 48 horas, hacen todas las estafas. Tiran mil, caen 70, hicieron el negocio. La que hizo estragos fue la de la vacuna COVID. ¿Sabés cuál otra? Y la que hizo estragos también fue la del IFE, cuando se pagaba el ingreso familiar de emergencia, que aparecían todo el tiempo por WhatsApp. Bueno, y la del COVID fue tremenda. Donde los abuelos no salían de su casa. Claro. No tenían contacto con sus familiares. Entonces, aprovecharon eso. Ahí cayeron abuelos y personas en situación de vulnerabilidad. Se busca, obviamente tienen. Saben a dónde acudir. No tiran al voleo. Tienen una operatoria porque tienen inteligencia dentro de la cárcel. Pueden hacer, estoy hablando puntualmente de este caso y la mayoría de los casos de estafa, yo te puedo decir, en un 70%, salen de penales dentro de la cárcel. Fácil, mirá, desconfiar de teléfonos que nos llaman o números que nos mandan por WhatsApp un mensaje y nosotros no lo tenemos archivado y ahí tenés que arrancar a sospechar. Exactamente. Inmediatamente. Después no pasar ningún código ni ninguna información a través de mail o WhatsApp. llamar vos a esa entidad que se comunicó con vos para ver si es verdad o ir de manera presencial o ver a la web oficial de ese lugar. Y después también para WhatsApp es verificación de dos pasos. Claro. Para recuperarlo rápidamente en el caso eso lo hemos hablado mucho con Fer Carola y digo lo que pasa también acá lamentablemente es que pagan justos por pecadores porque muchas veces te llega una información de un teléfono que no tenés registrado y decís no, ni lo abro porque y a lo mejor es una información que te sirve que te digna por eso decís che, te va a llamar un amigo tenés que asegurarte por otro paso de que esa persona que te va a llamar que no tenés registrada te va a dar una información. Mirá, María Eugenia del Valle dice se están llegando muchas estafas que sufrió la gente ¿no? Buen día mi noticiero favorito gracias María Eugenia sí, sí, lo de la estafa esta me ofrecieron el bono de 200 mil pesos yo me jubilé hace cuatro años obvio que ni contesté nada terrible bueno, por lo menos María Eugenia sabía que se trataba Pero hay una cosa ¿cómo te va un organismo a ofrecer un bono? No es así no es un ofrecimiento te corresponde por un derecho porque los organismos cuando dieron bono ¿qué es lo que explican a la opinión pública a través de nosotros? para poder cobrar el bono tenés que reunir estos requisitos tener haber mínimo cobrar una puan en el caso de los jubilados cuando se dio el IFE pasaba lo mismo y además y además hay otra cuestión sospechosa no solamente que los organismos no te ofrecen bono sino que un organismo ¿cómo te va a preguntar en qué franja de edad estás? ¿y cuál es tu estado civil? claro sí cosas ridículas pero que a ver arman el perfil de la persona y después bueno te pueden dejar en la ruina porque además tenés que responder por eso si entraste tenés que responder ese es el tema el después ¿cómo vos después justificás que no pediste por ejemplo un crédito a sola firma? es un proceso judicial que después demora y aparte nada ¿qué abuelo va a tener la posibilidad de contar con un respaldo legal? evidentemente son casos que terminan Clara vos sabés no van a terminar ganando los malhechores en este sentido la justicia después avanza pero el estrés que significa para una persona estafada esa es la cuestión y el dinero que pierden en el transcurso también dinero que es para el día a día que tienen los abuelos pero la realidad también que tenés la justicia abarrotada en ese sentido hola en los bancos también entran ¿está bien lo que estoy oyendo? a ver y descuentan empresas fantasmas a ver si esto esto no es también siempre piden los últimos movimientos porque entran empresas fantasmas y te descuentan cuotas de algo a ver Lucio te digo dos casos uno que experimenté yo y otro que amigos míos a mí me pasó en un momento me parecieron muchos gastos de tecnología que no hice y era por haber usado las tarjetas de crédito en Brasil digo claro pero en ese caso te roban datos de la tarjeta no son las entidades bancarias y te digo otra pero te lo reconoció la tarjeta como que no claro desconocer los gastos llamás desconocer tenés que estar atento para lo que pagas de tarjeta como a nadie le sobra la guita estamos atentos igual entonces llamo y digo yo esta empresa no la conozco nunca compré y el otro tema estaría bueno que la gente que es socia de San Lorenzo no se escriba porque a los que son socios de San Lorenzo y pagaban la cuota con débito automático le hackearon y le aparecían gastos no sé un amigo mío que es hincha de ese equipo y socio le apareció un gasto de 500 mil pesos y de repente dijo no yo este gasto no lo hice le pasó a muchos socios de esta institución San Lorenzo yo me acuerdo no me si no sé si son tal magro de soldati no sé no me hacemos de vuelta no nos vayamos por la banquilla no nos vayamos del tema la asociación civil sin fines de lucro Club Atlético de San Lorenzo de Almagro los socios que pagan la cuota con tarjeta débito automático a muchos le hackearon los datos y le hicieron gastos 500 lucas un caso conozco un amigo mío 500 lucas y conozco mucho vos imagínate 500 mil pesos por 3 mil claro sí sí pero en ese caso es fácil como decía Lucio que se puede desconocer y hay un teléfono sea cualquiera de las pintadoras de las tarjetas no es que tiene la dirigencia más prolija de su historia no pero está bien el tema de las tarjetas también es importante pero claro convengamos algo estamos en un país donde lamentablemente los esquemas pon si se repiten uno atrás de otro ¿entendés? en donde te ofrecen un 10% de ganancia en dólares mensual caso donde cae gente vulnerable y no porque han caído gente con campos en el caso de San Pedro lo que digo es no sean verdes muchachos siempre recuerden la frase cuando la limona es grande hasta el fin no, 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 no pero acá diciendo con vos Lucio usted piensa que la guinda se reproduce hay algo digo con respecto a los Ponzi que dice Ille ya lo sé claro había gente en los medios que te defendía el telar de la abundancia y todas esas cosas no, yo lo que digo espera, tengo otra Buinans Buinans muchos periodistas que llevan en Buinans muchos periodistas periodistas formados bueno, no quiero ser prejuicioso pero digo periodistas formados en secciones duras no es que los periodistas que hacen secciones blandas estén menos informados estén menos inteligentes no digo eso pero si vos estás formado en secciones duras si toda la vida escribiste de política escribiste de economía leíste consultaste conocés gente aparece Buinans y te ofrece una famosa una fabulosa ganancia en dólares y le crees bueno hay que ser no has aprendido nada hay que ser ingenuo ¿no? había una lista y hasta donde yo sabía eran entre 60 y 80 periodistas muchos amigos conocidos gente que realmente obviamente no se apena porque han perdido su dinero que cayeron en la estafa de Buinans si escucháis no te conformas la información cuando la guita se gana muy fácil claro las criptomonedas las criptomonedas acá tengo un mensaje dice Lili Casaus hola equipo a mi me llamaron de ANSES a ver porque no cobré un bono que me depositaron era tan bruto que dijo que llamaba del Banco Central de Capital Federal Banco Central de Capital ¿escucharon eso? no es de la república no 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 gente fría gente fría gente fría gente fría general de Capital Federal nada muy bueno miren les cuento muy bueno voy a nombrarlo porque lo hizo público un día el papá de Damián Dipache papá de Damián Dipache un link le aparece y que le decía que tenía que ese link era una especie de video supuestamente lo promocionaba ANSES el logo era cierro los ojos porque era totalmente vulgar era imposible que ese video haya sido editado por ANSES donde le decía al señor y a otras personas que si no actualizaba los datos no iba a cobrar en el mes de noviembre la jubilación pero además agregaba si sos titular de una AUH porque es al voleo si sos titular de una AUH si cobras una asignación familiar se te suspende la prestación el papá estuvo al que le mandamos un beso estuvo por poner los datos y tuvo la lucidez de llamar a Damián y Damián me llamó a mí diciéndome está a través de esta vía ANSES no le cerraba a Damián ni ahí le cambiamos la historia porque el señor no llegó a entrar pero yo lo que quiero marcar es esto último esto tiene un lado dramático un lado muy doloroso el tema de las estafas que en general suele caer gente que está desesperada económicamente entonces cuando vos estás desesperada y necesitas un dinero ese dinero necesitas lo necesitas con urgencia y de manera absoluta eso no te deja pensar y el no pensar es el mayor enemigo en estos casos hablando de eso fíjense lo lo revulsivo de lo que les vamos a contar porque en un marco de una tragedia la gente también está con la guardia baja con el espíritu solidario a flor de piel y esto viene al cuento de que a partir de la tragedia de Villa Gesell del derrumbe del hotel Dubrovnik también hubo gente que quiso aprovecharse para estafar aquellos que supuestamente iban a colaborar para ver cómo se ayudaba la gente a los familiares de los que quedaron bajo los escombros que fue así Álvaro si correcto minutos pasaron nada más de la tragedia y todos los medios del país estaban en la cobertura buscando entender qué es lo que había ocurrido y muchas personas esperando ver qué pasaba con sus familiares que estaban allí cuando a alguien se le ocurrió generar una estafa como era la estafa a través de la cooperativa eléctrica de Villa Gesell mandaban mensajes por whatsapp todo trucho todo totalmente trucho utilizando como pantalla la situación que está viviendo y que va a haber cortes programados con relación a lo que había ocurrido con el derrumbe del hotel claro alguien se dio cuenta alerta a los mensajes que vamos enviando a los medios vamos a escuchar el momento donde esta persona entiende qué es lo que había pasado en este intento de estafa una verdadera canallada escuchémoslo bien me comunico de Sevilla sí cómo estás bien nos comunicamos que va a haber un corte programado de 10 a 13 horas por el tema que hubo del derrumbe en la avenida buenos aires ay no me digas dios mío pero esto que es mañana no esto es hoy al corte va a ser programado a partir de las 6 de la tarde en adelante ay no claro y hasta qué hora va a ser por el tema del derrumbe no sé si usted está al tanto de lo que está pasando en la avenida buenos aires si la conozco de toda la vida somos pioneras juntas con dios mío no quiero lo que te voy a pedir es un número alternativo que me des con sms o whatsapp para brindarte la programación del corte y yo ahí qué tengo que hacer tengo que escribirte algún lado qué tengo que hacer no no quizás cuando tenés el número en la mano me das el número y te mando la reprogramación del corte ahí te digo 22 22 55 si 65 si anda a laburar rata inmunda asquerosa rata de alcantarilla ah menos mal pensé que había pensé que había caído digo no 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 se lo digas muy bien muy bien muy bien rata inmunda a ver lo que sea a mí me pasó una vez se la seguí y le dije dale qué querés tengo australes te sirve andá la puta siempre terminan así insultando cuando alguien lo descubre terminan enojados con insultos esto fue uno de los tantos que se fueron dando a minutos pero qué bien que absurda polta son llamadas pero para otros caen esto es una muestra para que no caigas esta mujer no cayó hoy la fiscalía está abocada a este caso porque tampoco tenés una fiscalía muy amplia en lo que es la zona de Villa Gesell pero esto ya es una seguidilla de denuncias que hacen la cooperativa eléctrica envió mensajes comentando avisando a la gente de que no caigan en esta estafa que los cortes se circunscriben a la zona del siniestro pero evidentemente lo que querían era sacarle el whatsapp para ver esa después mandar mensajitos y decir necesito tanta plata ¿ves Guille? que funcionan en un contexto acá tenés la prueba de lo que decíamos después en un ratito porque nos están escribiendo por redes sociales para que demos vías de comunicación de denuncia después si podemos las damos te doy un dato ¿por qué le pide? porque él tiene la computadora abierta o sea tiene el número cuando esa persona si le llegaban a enviar el código de verdad o empezaba a utilizar el whatsapp web entonces de ahí empezaba la operativa si le enviaba el código por eso no hay que pasar ningún tipo de información ese código no hay que enviarlo porque cuando alguien quiere entrar de manera remota whatsapp te manda a tu teléfono un código ese código es el que quería esa persona para poder ingresar vos por usar whatsapp web es escaneando el código QR desde la pantalla de la computadora o con un código que te envían al teléfono bueno después vamos con eso de las vías preparalo bien porque es muy importante pero ahora vamos a hablar del caso de Gessler en sí mismo saben ustedes que bueno lo que se cree hoy casi fehacientemente es que en la parte colapsada del hotel en este desastre que vemos a diario precisamente se estaban realizando modificaciones estructurales de manera ilegal e irregular así es esto es así dejame ir a Ale Pueblas primero para ver cuáles son las últimas novedades y después damos información desde acá Ale como estas buen día esto esta pasando ahora Guille si Ale te escuchamos tenemos que informar recientemente hay un aviso aparentemente de la fiscal que está judicializada todo lo que es la obra los trabajos ahora monitoreados por policía federal y hay que tener cuidado con los vecinos porque aparentemente hay un pedido oficial especial para preservar diferentes tipos de imágenes ok que pasa había algunos vecinos que estaban haciendo filmaciones desde sus balcones desde sus terrazas del lugar lo cual ahora se está pidiendo tanto a la prensa como a los vecinos que por favor cesen con esas maniobras porque es un momento muy delicado el que puede llegar a suceder en minutos nada más ¿qué puede pasar? se comprende ¿verdad? a lo que digo momento delicado ¿pueden rescatar una víctima fatal? sí o unas entonces bueno hay un cuidado y un armetismo especial respecto a la vista aérea de la obra respecto a lo que están trabajando ahora y también porque los familiares han empezado a llegar están en contención pegados al edificio y estimo que van a dar un resultado cuando sepan las totalidades de las víctimas fatales que hay entre los escombros claro eso creo que es lo que va a suceder en los próximos minutos la situación es de hermetismo Guille es de nerviosismo y hace minutos nada más hay un video que si lo podemos mostrar que acaba de recibir producción cada vez que suena un silbato se busca de esa manera que van a observar ahora eso cerca del cuarto de rosa es así como buscaban a Nahuel y a su pareja bueno la situación es más que tensa más que compleja y hay imágenes muy fuertes que van llegando de lo que son entre los escombros como han quedado las habitaciones y los pisos que terrible ahí estamos bien somos bomberos si hay alguien ahí grite o golpe somos rescatistas si hay alguien ahí grite o golpe que impresionante esto ¿no? que impresionante somos bomberos si hay alguien ahí grite o golpe así Guille cada vez que suena un silbato y se pide silencio los rescatistas con la sonda más sus oídos y todos sus sentidos abocados a este rescate prestarle atención si escuchan un golpecito un rajunio un grito un pedido de auxilio un balbuceo un latido de un corazón bueno así se trabaja y miren hasta donde llegan los rescatistas si no miren donde pone la cabeza un rescatista si no es impresionante cuando uno habla de los héroes de los héroes anónimos bueno acá tenés uno ¿no? los que van y le meten el cuerpo una situación donde también corren peligro ellos pero van en busca de vida van en busca de vida la no respuesta hace ir a otro lugar y así sucesivamente habíamos repasado Ale que hay casos de una semana hasta de 10 días en situaciones de derrumbe donde se ha encontrado vida pero bueno hay que en estos casos hay que esperar y no adelantarse si hoy no hay respuesta ¿está bien? no han escuchado latidos no han escuchado respuesta no significa lo dijo el ministro ayer que por ahí haya un latido débil de alguien que ha quedado atrapado claro alguien que puede haberse golpeado la cabeza esté con vida esté desmayado también el latido esténue ¿sí? bueno están intentando llegar a eso ya estamos prácticamente a la altura del primer subsuelo sí ayer estábamos a la altura de la calle donde el tercer piso quedó a la altura de la calle en el derrumbe la tercera planta estaba a la altura de la calle claro así para abajo hasta un segundo subsuelo bueno ahora miren la cantidad de escombros la topadora gigante y demás estamos llegando prácticamente al piso de esta construcción que es el segundo subsuelo la parte de abajo del segundo subsuelo Ale a ver para recordar datos hay seis personas desaparecidas que se están buscando bajo los escombros sí sí seis personas desaparecidas cuatro obreros que estaban trabajando y bueno Nahuel y Dana la pareja de Nahuel y Dana que Nahuel y Dana que están siendo buscados también en un lugar muy cerca muy cerca de Rosa yo creo que estamos a minutos de empezar a tener información la incertidumbre y el hermetismo va creciendo y el nerviosismo de la familia también que está siendo asistida por personal de la provincia de Buenos Aires por psicólogos bueno y psicólogas que están haciendo un trabajo arduo para también intentar tener que transmitirle ambas noticias ¿no? una noticia de esperanza o una noticia de tristeza se trabaja también con la grúa una grúa más grande que se trajo pero atención con una declaración de uno de los obreros ¿qué pasó? y vuelvo a hacer hincapié acá porque la fiscal tomó nota y en principio fue a la pasada pero bueno la fiscal no lo tomó a la pasada uno de los obreros dijo muy bien escuché un ruido me metí abajo de la cama por si fuese un derrumbe y después salimos corriendo y terminaron acá donde está la cinta de seguridad sentados cubiertos de polvo y la fiscal empezó a recabar también otros testimonios de todas las personas normales por así decirlo que no tenían nada que ver a la hora pero que estaban ahí con los crujidos pensaban que era o un terremoto o que era un rayo o que era un tsunami o cualquier otra cosa menos que se iba a derrumbar el edificio entonces pregunta ¿por qué usted en su inconsciente ya pensaba que esto podía suceder? ¿por qué usted sabía que esto podía pasar? ¿qué se estaba haciendo mal que lo hacía dudar de que esto se podía derrumbar? bueno ahí empezó obviamente el trabajo más fino de la fiscal inconscientemente el obrero cuando escuchó un crujido sabía que se estaban haciendo cosas mal y que esto podía suceder en esa línea que está diciendo Alejandro Diego González y Miguel Choque que son los obreros indagados nosotros accedimos a una imagen que nos compartió un vecino una imagen exclusiva de horas antes de la tragedia que era lo que hicieron los obreros y la fiscal ya la tiene en su poder le agradecemos al vecino José María que nos la compartió donde se ve el trabajo que estaban realizando de aperturas estaban ampliando las aperturas de la planta baja de este edificio que se vino abajo aparentemente tocaron estructura vital estas son imágenes exclusivas que estamos compartiendo con ustedes ahí lo que ves Guille horas antes de que se derrumbe el edificio se habían excedido en los trabajos de ampliación de las aperturas ahí ves lo que quedó que está marcado en verde son las dos columnas fundamentales para el sostenimiento vos mirá la amplitud que tienen las aperturas lo que van a hacer era reformar toda la parte de planta baja del hotel para la temporada que venía ahora en cuestión de semanas se habrían excedido por eso ayer también hubo un contratista detenido en la zona de Ostende de 30 años que ya está a disposición de la fiscal ¿cuántos detenidos? ¿van 5? van 5 detenidos se está buscando también la responsabilidad de los arquitectos pero las imágenes que compartimos nosotros son fundamentales para la tarea de la fiscal porque se cree se trabajó mal y se tocó estructura vital ¿qué pasa? Ale contanos es perfecto lo que dicen y sumo a esto la imagen de ustedes es genial Anita va a recibir y acaba de recibir en su final producción la imagen desde este lado la imagen que demuestra lo que sacaron recordemos en una edificación de cualquier magnitud y por eso interrumpí las columnas de abajo son más gruesas la del piso siguiente es un poco más fina la del piso siguiente es un poco más fina y así sucesivamente hasta que la de arriba de todo termina siendo de este tamaño aproximadamente de las plantas superiores o sea arrancan las vigas a medida que uno baja cada vez más gruesas bueno las de abajo donde estaban las ventanas eran las vigas más gruesas eran los pilares fundamentales de este edificio y ahora si está recibiendo la imagen vista desde el otro ángulo porque ustedes mostraron la que tiene la fiscal y la que está en la causa un vecino nos pasó en el día de ayer la del otro ángulo se ven los ventanales como castigaron esa escenografía miren las ventanas angostas del Dubrovnik bueno esa escenografía del Dubrovnik y esas ventanas y esos pilares que hay entre ventana y ventana que servían para sostener parte de la estructura las borraron para poner ventanales gigantes en una zona de cafetería y eso podría ser lo que hizo colapsar parte del edificio la imagen que acaba de recibir Anita en producción muestra las claras de las puertas balcones que habían puesto en la planta baja donde era el desayunador o sea si vos quitás si vos haces esa estructura esa ventana el peso sigue siendo el mismo pero el aguante inferior difiere es lo que dice la arquitecta Schneider la arquitecta Schneider que también está dentro de las indagatorias ella asegura haber hecho solamente la obra del ascensor de la parte delantera de todas maneras se va a investigar ella lo que nos cuenta cuando nosotros le proveímos estas imágenes es que se tocaron columnas y se han tocado hasta vigas obviamente que hubo una tarea absolutamente desincronizada y ahí están responsables arquitectos capataces y después también los obreros que son los que hoy están aprendidos por eso siguen aprendidos los obreros por el estrago culposo que hoy está rigiendo por lo menos es la carátula hasta el momento lo culposo seguido de homicidio si, si a ver se va a ampliar va a cambiar la carátula pero a las claras esta imagen que nos aportó el vecino José María muestra que la tarea que se estaba realizando no era la permitida ¿por qué? porque se habían permitido tareas de pintura ampliación de aberturas mínimas y revestimientos acá estaban tirando abajo directamente casi todo al frente del hotel no se puede creer que no hayas hecho un estudio previo respecto de que si vos hacías esas aberturas se podía venir abajo porque era lo que sostenía la estructura del hotel eso lo tiene que hacer un arquitecto evidentemente son los arquitectos que no trascienden los nombres entendemos que una de las arquitectas son Martel Plata acá pero no trascienden los nombres porque a esta altura con una causa abierta uno debería saber de qué se trata acá también hay mucha responsabilidad por parte del municipio el municipio insiste con que clausuraron la obra no permitieron la obra en su momento pero los vecinos aseguran que los vecinos aseguran que y eso se va a investigar ellos exponen una documentación de clausura de obra pero por lo pronto Gésel es chico los vecinos sabían que seguía la obra había un volquete en el cual estaban haciendo evidentemente tareas mucho más profundas y mucho más fuertes de lo que se estaba permitiendo por lo menos en ese sentido ahí va a haber responsabilidades también por parte de funcionarios de la comuna el corralón Guille que le vendió los materiales dicen que le estaban entregando una cantidad de materiales enormes que le estaban entregando piedras fierros arena cemento en grandísimas cantidades y esto lo que acaba de suceder acá puede cambiar la forma de comprar materiales para la construcción en Villa Gésel antes de comprar esas cantidades para diferentes obras están analizando que se empiece a presentar la documentación correspondiente si no el corralón no le va a poder vender esa cantidad no va a poder venderle a las obras si es que no corresponde como se están edificando bueno el corralón que estimo que la jueza en minutos puede llegar a llenar o puede llegar a pedirle toda la documentación le va a pedir detalladamente todo lo que se compró para el Dublóvnik para saber si lo que se estaba comprando también y para reforzar porque aquí hay escombros era para hacer las obras de las cuales estamos hablando Ale vuelvo al principio de algo que dijiste ¿por qué avizorás que en pocos minutos podemos tener novedades con referencia a hallazgos de cuerpos? y por trascendido lo que dice Ale es verdad a mi me lo están diciendo me lo está confirmando el fuente como que saben que están cerca tengo la familia muy cerca no 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 a ver tengo la familia muy cerca desde luego pero como la situación como arrancaste con eso no está bien la pregunta está bien la pregunta sí sí está bien la pregunta no la pregunta es perfecta quiero quiero esplayarme de una manera las esperanzas han decaído claro estimo que ya tienen los sectores digámoslos así donde creen que pueden estar las personas desde ayer que no hay respuesta vital desde los túneles que se han hecho y se ha incrementado el trabajo de manera mecánica más fuerte que el día de ayer ayer era un trabajo arqueológico ayer se iban por túneles casi escarbando de manera delicada entre los escombros y la demolición hoy está la máquina bruta fuerza bruta para llegar a los lugares que creería que ya tienen marcados no se puede utilizar el espacio aéreo para volar con drones bueno entonces todo eso hace entender de que en minutos vamos a tener o la peor noticia o la luz de esperanza pero que ya estamos en condiciones de decir que han casi ubicado prácticamente los lugares donde estarían las personas Ale, quédate para compartir esta nota y si querés por supuesto participar José María es un vecino que vive allí al lado del hotel Dubrón y que se vino abajo José María gracias por atendernos buen día Guillermo ¿cómo estás? bien bueno ante esta realidad es como que se caen las esperanzas pero vecinos vos estabas ahí en tu casa o en tu departamento en el momento que se vino abajo el hotel? no no, no, no a ver para nosotros en el edificio de al lado no es un hotel es un edificio de departamentos con 24 unidades funcionales ok había en ese momento cuando se derrumbó del edificio estaba el matrimonio de Federico Sicchioni y María el señor fallecido y su señora que está en Mar del Plata internada y el matrimonio del edificio 14 que fue arrestado por la ventana después no había más gente en el alcio esos son departamentos que nosotros utilizamos generalmente en temporada y si no por ahí vamos dos o tres días fuera de temporada y así que no no estaba ahí si no no estaría hablando con vos sinceramente porque mi departamento quedó transformado en pozo José vos 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 nos compartiste imágenes de lo que serían las horas previas o días previos al derrumbe donde se veía esta obra que no estaba habilitada por el municipio por lo menos no estaba habilitado lo que estaban haciendo que se comentaba entre los vecinos entiendo si sacaste la foto si sacaron la foto notaban que ya había irregularidades con la obra que se estaba realizando a ver la foto que ustedes tienen circulada en verde si esa foto es de mi es de mi unidad vista desde atrás desde la desde el lado de la calle Buenos Aires ajá ponela pero bueno ahora la sacaron no está más ponela a pleno si podés después hay una foto que yo le mandé que fue sacada desde el departamento 21 por la propietaria del departamento 21 y la sacó para mandársela a una amiga que se quería hospedar en el Dubrovni para decirle no 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 te vengas al Dubrovni porque está en obra estás viendo la tele José María exactamente ah estás viendo ok o sea para ustedes era como la crónica no sé si de una tragedia tamaña como la que ocurrió anunciada pero de que algo podía pasar que intuían no para nosotros era un arreglo cosmético desprolijo porque nos manchaban el edificio porque los obreros gritaban o sea era algo desprolijo se trabajaba de noche por ahí estaban los rotopercutores trabajando de noche pero no más que obreros que no sabrían hacer el trabajo o que no sabían hacer ni siquiera el material y el pastón te llegó esa versión no si lo vimos trabajando con trompitos y con rondanas y balde cuando es un trabajo cosmético vos no te preocupás si la mezcla es pobre o es rica porque total si se les cae se les cae el revoque nada más está bien pero José María nosotros no somos peritos no claro pero se fueron a quejar en algún momento por esto que ustedes veían y en tal caso a quien quien era la cara representativa de estas tareas no es más nos enteramos hace poco tiempo que se había vendido el hotel no nosotros nos enteramos después de la tragedia que la obra había sido frenada por la municipalidad o sea para nosotros nosotros somos buenos vecinos entre nosotros y con los demás entonces si nosotros vemos que el Dubrovnik está preparando su hotel para la temporada bueno cuanto mucho limpiaremos o esperaremos a que terminen y después vamos y le decimos che vení mirá me ensuciaste todo esto píntenlo por lo menos píntenlo y era lo que en principio parecía que todo el mundo estaba viendo ahora cuando el martes a la mañana nos encontramos con esto no entendíamos nada porque quien pensaba que primero quien pensaba que podían tocar una columna si es que fue así quien podía tocar una columna y después todo lo que empezó a salir a la luz no solamente quien podía tocar una columna sino quien podía tocar una columna y no apuntalarla porque vos podés tocar una columna pero tenés que reforzarla y es piso de edificio no los apuntalás con nada prácticamente pero aparte hay otra cosa y yo quiero que esto viene claro por lo menos de esa manera hace un año medio o dos años la municipalidad a nuestro edificio nos los bajó porque teníamos una rajadura en la escalera y nos impusieron un arquitecto que ellos decidieron va por ese lado ¿qué querés decir con eso José María? que se está moviendo que somos todos justos ante la ley pero hay algunos que son más iguales que otros hay un elite de abogados de arquitectos hay un club un club selecto que te dicen para 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 vos no elegís nosotros te decimos con quien algo así algo así ok que son los que podrían estar vinculados a este derrumbe los que pescan en la pecera fue la municipalidad fue la municipalidad la que hizo la municipalidad te direccionaba hacia el arquitecto con el que tenías que laburar y hacerle esta obra de refacción en la grieta rebotaron rebotaron el arquitecto ¿cómo es lo que está diciendo? responsabilidad directa de la municipalidad claro ah pero ustedes tenían ahí está diciendo ustedes tenían su propio abogado arquitecto tu propio arquitecto y lo rechazaron nos rechazaron el proyecto de nuestro arquitecto nos dijeron que teníamos que trabajar con un arquitecto que hizo para te dijeron por qué cuál fue el criterio de rechazo del proyecto del arquitecto de ustedes que no estaba que no estaba aprobado el proyecto que él presentaba ajá a ver José María vos crees que la municipalidad no solamente puede llegar a ser responsable de esto sino que además tenía no sé llamarlo una mafia pero un negocio adentro un interés descubrió claro con los arquitectos que ellos manejaban y que recaudaban con los vecinos Guillermo disculpame pero si hay algo de lo que me puedo jactar es de ser responsable a la hora de abrir la boca eso lo pueden hablar con el doctor que es quien nos representa y él les puede decir qué cree y qué no cree perfecto con el doctor No, no, no José María ni siquiera de decir lo que creo desde luego lo que di y lo que sé pero lo que creo me lo guardo desde luego que agradecemos tu testimonio y no queremos meterte en ningún brete pero lo que decimos lo decimos nosotros intentando interpretar no solo lo que vos estás expresando sino lo que desde entrada Germán Marcucci con información exclusiva que no quiso largar al aire el primer día nos dijo a todos miren esto puede tratarse de un caso de corrupción esto fue así incluso localizaba una de las podría tratarse de un caso de corrupción y de prolijidad bueno nosotros estamos interpretando una responsabilidad conjunta quizás entre la empresa constructora y la municipalidad porque si es el que te selecciona el arquitecto es una solidaridad total o sea por lo menos esto te digo ¿cómo? entonces mis queridos a buen entendedor pocas palabras totalmente José María de las imágenes que nos compartiste hay muchas del edificio Alfio donde lamentablemente falleció Federico Oseochini que seguramente las vamos a ver ahora en imágenes también por ahí nos podés comentar vos que es lo que vos demarcaste en estas imágenes donde está absolutamente destruido ya creo que parte del edificio la imagen que está marcada de verde de la parte de atrás ese es mi departamento tu departamento exactamente así quedó mi departamento así que de ahí para atrás imagínense que mi departamento es el 4 para atrás le sigue el 5 esta foto es José María a ver esperame un segundo que no estoy adelante del televisor si se ve se ve una digamos un alambrado eléctrico caído describimos esa foto este es el televisor en la pared y ese es tu departamento en el Alfio que quedó destruido que si imaginamos había inquilinos o estabas vos no la contaba no estábamos hablando no le sigue el departamento 5 le sigue el departamento 6 y le sigue el departamento donde estaban Federico y María que quedó es lo último que vemos en la imagen que quedó hecho añicos exacto claro directamente el edificio se vino abajo sobre el departamento donde estaba Josefa es María Josefa si no me equivoco y Federico prácticamente el milagro de lo que estamos hablando también de que la abuela esté con vida te enteraste perdón José María porque es una digresión pero tiene que ver con esto que Federico tira su cuerpo sobre María para poder salvarle la vida a partir de la vida no la verdad eso no no lo sabemos aparte yo les digo algo que a veces uno trata de no disculpen si me quiebro porque la verdad que estas cosas me tienen muy mal desde el martes pero sobre todo porque éramos vecinos porque nos conocíamos porque nos ayudábamos eran gente grande de la edad de mis papás perdón el accidente fue a las doce y media accidente no el 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 derrumbe el estrago el derrumbe fue a las doce y media de la noche y a él lo sacaron a las doce del mediodía ¿cuántas horas estuvo ahí? claro vivo ¿me explico? lo mismo que María Rosa abajo del Dubrovnik y lo mismo que la gente del catorce que por suerte fue sacada enseguida porque los hijos accionaron enseguida lo que digo es que no se merecían este final y hay un acto de heroísmo en el último instante de su vida yo quería destacar esto porque nos conmovió a todos algunos inconvenientes para caminar y indudablemente su instinto fue más fuerte en medio de una cadena de irresponsabilidades total como la mayoría de las tragedias pero había un seguimiento nosotros no tenemos acceso al expediente nos cuentan concejales que van a hacer una sesión mañana especial obviamente que empieza esta cuestión también que interviene el consejo del liderante pero tarde tarde y lo que nos cuenta el vecino de este elite de arquitectos que responden y que yo quizás no sé si lo adelanté pero pasa mucho en las ciudades balnearias que la mayoría de los desarrollos están hechos en coordinación con el colegio de arquitectos y los colegios de arquitectos están también coordinados con los municipios el club de amigos los clubes de amigos que terminan generando víctimas fatales porque ahora esos clubes de amigos enemigos de los vecinos de Villa Gesell van a tener que responder ante la justicia perdón José María y ojalá que la justicia sea imparcial perdón no son enemigos de Villa Gesell a ver esto es moneda corriente en todo el país pero no importa nosotros y yo lo dije y me cansé de decirlo en todas las notas que vi nosotros no somos gente codiciosa ninguno de los del alfio pero nosotros sí tenemos ya las vidas perdidas no las vamos a recuperar ya la historia que tenemos vivida algunos desde desde muy chiquitos como el caso de Altio Cerati que es el hijo de quien lo construyó no va a recuperar su historia ahí adentro nosotros nadie las vidas no se van a recuperar pero por lo menos queremos recuperar lo que tenemos y en lo posible que nuestros viejos están grandes vean de pie algo que todavía les pertenece y que no se nos vayan sin haber visto que Alfio renació o que Alfio se volvió a poner de pie porque esto este edificio hay que voltearlo completo claro ¿cuántos años tenés José María? yo tengo 54 ¿vos decís que ibas con tus viejos de chiquito? no de chico no este departamento lo tenemos hace 25 años un montón pero yo fui con mi hijo de chiquito fui con mi mujer tenemos una historia mi viejo tiene una historia tiene una historia con amigos tienen una historia tenemos una historia de gente que vivió cosas espectaculares en nuestro departamento y que me llamaron y me dijeron no te puedo creer que este año no puedo ir ni semana de febrero sí, sí a ver de amor de aquerenciados a un lugar del grupo de amigos llamale romanticismo si querés sí, seguro te entiendo a lo que fueron Federico y su mujer también eso es lo que nos hace ricos en la vida exactamente lo que vivimos y lo que tenemos en el alma y en la vida lo material va y viene pero que vuelva sabias palabras que vuelva para poder seguir viviendo ciertas cosas no pedimos más que eso yo sé te noto muy conmovido José María y lo que estás diciendo es que no damos más te juro Guillermo Guillermo no damos más nos hablamos por el grupo de vecinos y nos apoyamos unos a los otros con mi señora nos abrazamos en casa y que nos caen las lágrimas mi papá por suerte se lo tomaron de otra manera ellos tienen una capacidad de resiliencia que yo no la tengo pero sin embargo a nosotros nos quitó las ganas de hacer cosas y eso a ver así como hay cosas que no tienen precio por lo bueno esto no tiene precio por lo malo por supuesto hay un grupo irresponsable que te quitó parte de tu historia en GESEL y que van a tener que pagar por eso bueno yo quiero que paguen por las vidas con su propio pueblo y después quiero que nos paguen económicamente lo que nos rompieron el lucro cesante o el daño moral no me importa quiero que nos devuelvan el departamento José María mira en el marco porque nuestra vida como está describiendo muy bien y que es tan comuna a lo que nos pasó a nosotros chicos yo tengo casi tu edad tiene que ver con los recuerdos de lo vivido es lo más importante que uno se puede llevar de acá quiero compartir con vos el video de María Rosa cuando se estaba despidiendo de la gente no no me hagas eso bueno no entonces no me hagas eso porque yo no era amigo de ella pero me la había cruzado algunas veces que habíamos intercambiado palabras y lo que menos necesito en este momento es un buen emocional más pero te quiero te quiero preguntar algo que me digas vos porque María Rosa aparece acá como alguien que se está despidiendo ahora lo vamos a ver cuando cortemos con vos pero y que seguía ahí como era como era ella había buena relación con el Alfio eran como una familia de edificios ¿no? mirá yo yo tenía intercambio de palabras de buen día como estás que tal como te vas y punto yo no puedo pero yo sé que era querida por la gente del Alfio totalmente no hay ningún testimonio gracias Alfio Cerati que la vio crecer porque la conoce desde los 10 años ayer se llenó la boca hablando de ella de la excelente persona que era así que listo ya que más puedo decir si lo dijo Alfio para mí es más que suficiente y el arraigo que tenía María Rosa con su edificio con su lugar en el mundo que ya vendido siguió ahí todavía tal cual ofreciendo su ayuda claro cuando ustedes la venden y pedirse de su gente se dan cuenta a ver cuando un empleado no te quiere cuando un empleado sufrió maltrato o tu despotismo no te va a hacer lo que hicieron con ella ni ella va a hacer lo que hizo con ella así que ya está todo dicho acá va además una imagen que mis palabras ahí lo ven claro así que pero te pido por favor que no me hagas no, no, no listo ya está José María queríamos tener tu testimonio muy valedero que aporta mucho para todo lo que intentamos saber del Dubrovni y del alrededor y de lo que los vecinos intuían o avizoraban que podía pasar en virtud de lo que nos estás relatando porque esta es una tragedia anunciada que no voy a decir que nadie quiso ver que a lo mejor estaban viendo pero bueno no pasa nada y en no pasa nada en la Argentina cuesta víctimas y los clubes de amigos de arquitectos del rubro que sea que conocemos mucho como vos dijiste yo hablé de Gessel pero esto pasa en muchos lugares de la Argentina generan estas cuestiones que ahora tengan que estar un día prontamente en el banquillo de los acusados y además de hacerse responsable de tu departamento el de tu vecino etcétera no es cierto porque a vos te tienen que pagar esto a vos te lo tienen que pagar tienen que reconstruir el edificio le tienen que reconstruir y le tienen que indemnizar la frustración del proyecto de vida porque el daño de la reparación es plena no solamente te tienen que subsanar todo ese dolor toda esa angustia la pérdida material sino que además todo lo que vos te viste privado de disfrutar porque tu proyecto de vida fue truncado por este evento que era previsible y que se podría haber evitado si totalmente esto no fue un accidente esto fue un estrago y para mi como dijo burlando que es quien nos representa doloso con ganas aunque le importó un bledo la vida de los que estaban ahí o los bienes de los que estaban ahí volvemos otra vez al rol del estado al rol del estado ausente o presente para hacer negocios que eso es la materia de investigación que viene hoy por hoy lo que se está investigando al margen del rescate de cuerpos es el rol que tuvo la intendencia o por lo menos funcionarios del municipio en solamente clausurar una obra en los papeles pero no en poner una faja no en poner un control de policía nada se siguió adelante y como seguramente José María sabés los vecinos sabían que la obra seguía y los vecinos sabían que la obra era más profunda de lo que sí la foto que yo les mandé la foto que yo les mandé de las dos ventanas remarcadas en verde fue sacada hace cinco días cinco días esto es una ausencia de estado porque en realidad el estado nos tiene que proteger y acá nos pasó justamente lo contrario funciona corporativamente yo sé Germán cuántas son las personas damnificadas que están representando el doctor Burlando los 22 departamentos de los 24 que hay en el en el alfio ok porque a ver a partir de lo que estamos viendo esto va a llevar muchísimo tiempo vos no vas a poder podés ir a GES pero no obviamente a tu departamento digo esta figura perdóname que hablaba la doctora Ambo en cuanto a a la frustración de al proyecto de vida yo no lo había contemplado eso claro porque vos tenés el proyecto de vida de seguir disfrutando lo que tus padres con tanto esfuerzo lograron ¿no es cierto? entonces ese disfrute porque nuestro código habla de una reparación plena y uno de los ítems es el proyecto de vida que vos tenías y que se ve truncado por un acto de ausencia del estado y de responsabilidad por negligencia por impericia por todas las razones que puedan dar pero esto paralelo a la causa penal entonces permítame agregar la palabra desidia también porque desidia tal cual es desprecio es desprecio claro claro y además igual es acción o omisión sí acá me parece que es más acción que omisión bueno acá hay un jugamiento de cosas acá hay un dolo evidente sabiendo que estás haciendo algo trucho clandestino yo se te tiene que representar la idea que no sé se viene edificio abajo no sé si pensaron tanto y sin embargo siguieron para adelante si ustedes me permiten yo necesito despedirme porque tengo que ir a trabajar ok a agradecerle José María les agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta les agradezco mucho el espacio que nos dan a través mío a los copropietarios y por favor no dejen de darnos estos lugares y estos espacios a medida que esto siga por favor porque los vamos a necesitar José María esto es muy simple nosotros dijimos de entrada en este noticiero yo toda mi vida de que nosotros estamos acá para ser un medio más allá de la información que te podamos dar de todos los días ser un medio entre el que tiene una necesidad y el que tiene que responder por eso así que vos nos tenés que llamar a nosotros porque después el tema va a salir de las tapas pero vos nos tenés que llamar a nosotros y volvés a salir al aire en representación y para decir lo que quieras decir un millón de gracias Guillermo que tengan un excelente día gracias igualmente bueno gracias José María allí rumbo a las 11 de la mañana digo como para hacer una apreciación global de todo lo hablado ¿no? es verdad sueños truncados el estar vivos de milagros podrían haber estado allí y el horror esto podría haber sido perfectamente si vos ves las imágenes son como si fueran atentados y sabes que te pregunto quien tiene por acá se paga y muchas veces lo que sale no sé 100 mil te dan 30 mil digo la pelea de Burlando va a ser titánica porque estás peleando con toda una municipalidad que te va a salir a decidir con todo su medio y además Juan de local ¿no? sí ese es el problema bueno ese es el problema ¿cómo se hace? porque la justicia local a ver lo vimos en el caso Loan y yo te lo puedo decir en muchos casos la justicia y el poder político van de la mano pegado pegado la verdad es que Fernando debería buscar y seguramente lo hará cómo salir de ese nicho para poder juzgar esto fuera del ámbito de Villa Gesell de la justicia local porque la justicia local está totalmente impregnada por el poder político la realidad es que a veces se puede y yo voy a traer un tema en los próximos días en donde vos podés salir y podés tener derecho a un juicio justo que es lo que quieren y lo que se merecen todas las víctimas y todas las personas que sufrieron pero realmente nosotros necesitamos construir un estado de derecho como dijo Germán en donde no hablemos de ausencia de estado claro cuando los ojos del país por acá está el país mirando una cosa es un caso aislado que queda nada más en el circuito cerrado de Villa Gesell ahora no estamos todos mirando va a ser mucho más difícil es que lo que dijo Guillermo fue maravilloso nosotros somos un puente entre lo que le pasa a la gente y el estado esa es la función de la opinión pública de la prensa y que esto no muera porque en realidad esto le podría haber pasado en cualquier lugar del municipio es que yo lo estoy presagiando por antecedentes claro de que una vez que se muere el tema les dicen miren hay esto conformense pará el departamento vale tanto me hiciste mierda la vida murieron dos un matrimonio de ancianos que amábamos y el valor vida no te lo compensa la plata nada nada pero por eso digo no perder de vista estos casos que después salen de la palestra informativa está decime Meli está Ale quiere hacer algún cierre allá Ale estás ahí Guille sí siguen las trableas de remoción de escombros como te decía de manera más acelerada las familias por ahora sin entender exactamente lo que está pasando en parte de la obra recién la mamá de Nahuel estuvo caminando por aquí tomando un poco de aire da también que este recorrido que donde estamos nosotros detrás nuestro es el último recorrido que hizo Nahuel y que volvió antes de pescar que pescaba acá a unos pocos metros ingresó y después pasó lo que pasó bueno la situación por ahora es de tristeza nerviosismo y a la espera de información oficial sobre lo que está pasando en esos escombros lo que está pasando dentro del duroking ahora para saber si damos con vidas o lamentablemente con víctimas fatales gracias Ale gran tarea como siempre tenés Meli el video de Rosita como lo conocían la segunda víctima mortal de esta tragedia escuchemos y bueno y bueno en las buenas y en las malas pero siempre y bueno estamos acá con todo el equipo como no y ahora los chicos bueno tienen que volar ya hasta acá yo ya llegué pero bueno siempre van a tener mi apoyo cualquier cosa que necesiten siempre buenos consejos para que se puedan desenvolver en la vida la vida no es nada fácil todo cuesta mucho sacrificio tienen que ser responsables y así van a seguir adelante todo todo cuesta nada nada es fácil a ver algo que notábamos en el video ahí ya se ven las obras no ahí se ven las columnas las columnas y la pared claro que terminaron demoliendo esto fue previo al inicio de las obras mira esta rosita fallecida y atrás se ven las columnas naranjas y la pared que fue literalmente arrasada por estos obreros quedando solamente esas columnas que vemos ahí esto vendría a ser el comedor que es lo que se estaba reformando en la planta baja del hotel bueno esta es la zona que terminó derrumbándose al momento que sacan esas paredes y abrían ahí ves las columnas ahí están ahí se ven perfectamente estamos comparando atrás después si me lo podés poner la foto es lo que yo decía Germán tocaron estructura vital claro que tendrían que haberla apuntalado esas columnas porque vos no podés tocar columnas sin antes recontra apuntalarlas porque si no se te cae la estructura pero es un razonamiento hasta de un chico si a ver para ustedes ven a una mujer ahí que está realmente conmovida María Rosa Estefanik es la hija de quienes habían fundado el hotel Dubrownik y lo había vendido hace meses pero ella seguía viviendo allí y además seguía estaba diciendo mire para lo que necesiten porque este hotel lo hicieron mis viejos yo voy a estar claro hay un amor amorosa total en sus expresiones que es lo que nos destacaba José María recientemente a ver la doctora Graciela Bravo es abogada y representante legal del hermano de María Rosa precisamente del papá de Nahuel Nahuel que aún está desaparecido y que es sobrino de Rosa doctora Bravo qué tal buen día hola buenos días cómo les va bueno bien triste y también a ver soy abogada del equipo de Miguel Pierri que somos los que estamos representando en este momento a los damnificados bien cómo se va a llevar adelante esto doctora cuéntenos bueno mira en principio nosotros ya nos pudimos presentar en la causa ayer tuvimos vista del expediente empezamos a analizarlo la verdad que no llegamos a verlo por completo estos y las últimas medidas esto respecto de lo que es el expediente y además bueno principalmente apoyar en este momento a todos los familiares a que puedan que están que hay una angustia tan grande en el lugar yo ayer estuve hasta como las 12 de la noche y la verdad que están todos los familiares imagínate lo que es estar en ese lugar no no seguro con la esperanza de que puedan aparecer es terrible doctora es terrible de todos los testimonios que estamos recibiendo todo apunta a ver a la municipalidad a su responsabilidad y al llamado club de amigos de arquitectos que eran los que hacían las obras y no las obras no se hacían ustedes que opinión tienen al respecto bueno mira te voy a contar algunas medidas que se tomaron ayer que creo que todavía no salieron a los medios bien yo se lo dije a algunos medios pero creo que todavía no salió el tema es así ayer se hicieron unos hallamientos a una arquitecta que todavía no está en la causa y que en las próximas horas va a ser imputada donde se recuperó un documental que compromete al dueño del lugar lo que me comentaba hoy la doctora Ramboni que estuvimos hablando un largo tiempo es que en el lugar había dos equipos de trabajo y dos arquitectas que vinieron a subsanar errores de un arquitecto anterior que todavía no se encontró no han aportado a la causa están esperando que se le impute formalmente se cortó un poquito doctora todavía no se encontró el paradero de este arquitecto decía usted no todavía no se encontró y todavía no está presentado pero es de allí de Mar del Pla es de Lugareño lo que hablábamos con la fiscalera que estábamos esperando que ese dato lo aporte el propietario del lugar el nuevo propietario Antonio Cortés claro que es empresario del transporte el cual fue allanado también en oficinas acá en Liniers a ver lo que yo le pregunto doctora Marta Schneider que nosotros estuvimos hablando es arquitecta ella dice ser la responsable de la obra de adelante usted tiene el nombre de Marta Schneider sí a ver hay dos arquitectas la arquitecta que vos acabas de nombrar que es la responsable de la parte de adelante y otra arquitecta que es la que está en la parte de atrás que tampoco he encontrado en el paradero ayer igualmente se hicieron dos allanamientos en la propiedad de esta arquitecta de nombre Paola no puedo recordar ahora el apellido de la ciudad de Mar del Plata subí un poquito porque medio que se ensucio la comunicación doctora usted se puede orientar en algún lugar donde pueda salir mejor porque a ver es importante lo que está diciendo claro si es la información que tenemos nosotros que es imposible dar con los arquitectos además le quiero preguntar a la doctora Bravo si ya tiene la información de que son arquitectas impuestas por la municipalidad de Gésel si bueno no 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 a ver no 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 estas arquitectas las contrató el dueño de la propiedad o sea el dueño el propietario del edificio el nuevo propietario el nuevo propietario bien claro usted se refiere a la que está que la justicia no puede dar con su paradero a esa particularmente porque Schneider si es de Villa Gésel y se puso a pero ayer sí dieron con el paradero de ella y se le hicieron dos allanamientos está en calidad de prófuga podemos decir no dijo ya no 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 ok ok y esa es la responsable de la obra que termina derrumbándose al respecto del detenido de ayer que es un capataz tiene información que se hizo en la ciudad de Pinamar la detención por parte de la DDI y la policía federal que se lo inculpa no no tengo ahí una orden de detención de o sea esperá que la puedo mirar y te puedo decir pero está bien porque hubo una detención en las últimas horas que sería en la línea de responsabilidad el segundo viniendo los arquitectos este capataz y después los cuatro aprendidos que son albañiles y también el jefe de obra pero ahí los máximos responsables sin duda alguna son los arquitectos en primera instancia lo que es ahora después cuando avance en la materia de investigación van a ver quiénes son los funcionarios y acá me están pasando ordenanzas incumplidas absolutamente en el código de ordenamiento y edificación en la ciudad de Visagés doctor usted marcaba que si cumplieron con las exigencias de los permisos de obra claro yo te he hecho la exigencia por supuesto doctor usted manifestaba que estas arquitectas perdón te quiero comentar algo ayer se ordenó una pericia sobre todos estos puntos así que en los próximos días seguramente vamos a saber lo que sucede pero dice que todavía no se pueden hacer entiendo yo no por el miedo al de la gente no no pero sí sobre la documental ahora documental que se rescató doctora la municipalidad también aportó toda la documental histórico de todas las obras realizadas en el lugar de los permisos que se otorgaron pero usted cree que la municipalidad tiene responsabilidad en esto por ahora es muy temprano decirlo hay que ver si hubo algún tipo de estudio por parte de las autoridades ver si la municipalidad que autorizó que supervisó que supervisó la obra y de qué manera ¿no? tengo entendido que igualmente hubo requerimientos hacia la obra hay que ver si los arquitectos o el propietario bajaron y dijeron no continúen la obra igual aunque nos digan que no podemos hacerlo entonces la verdad que está todo muy abierto todavía creo que en el transcurso de esta semana con todas las pericias vamos a poder determinarlo bueno nos volveremos a comunicar gracias por este contacto doctora sí aclararse sí aclararse que hoy me decía la fiscal que seguramente analizando toda la documental que se aportó a la causa por los allanamientos seguramente se va a hacer una imputación técnica al propietario de la paz es lógico doctora muchas gracias no por favor hasta luego adiós hasta luego bueno vamos como atando cabos ¿no? con distintos testimonios sí y el derecho básico ¿no? como que el dueño del predio es obviamente responsable porque es el que contrató el que eligió y la doctora con mucha cautela dijo por ahora la municipalidad pero me parece que vamos camino claro creo que tiene una investigación penal en curso y tampoco tiene eso ¿ese primer arquitecto está identificado eso es importante? lo que hay que ver es que si la obra es de Rosa por lo menos de un estudio de arquitectos que lo había propuesto en su momento Rosa o si el nuevo propietario este empresario del transporte es quien lleva la obra y pide los permisos a la municipalidad y en adelante ahí lo que dijo la doctora es que sí que habría ya la arquitecta responsable de la obra estaría ya falla nada igual existe algo que se llama solidaridad la responsabilidad es solidaria entre Rosa y en el hipotético caso que vos dijeras claro obvio pero en el hipotético caso que si estuviéramos la responsabilidad de Rosa que está muerta con lo cual terminó con su vida se extiendiría al nuevo adquirente o sea eso déjenlo al que compro bueno ya vamos a seguir con este tema son las 11 y 13 quiero que te tomes unos minutos porque decíamos el sentido muchas veces de los programas que hacemos tiene que ver con el ser solidario argentino con poder ayudar sobre todo cuando se trata de un chiquito en este caso vamos a hablar de Felipe ahí lo tenés Felipe tiene tres años y medio hace dos años que fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne que es una enfermedad neuromuscular degenerativa que por falta de una proteína llamada distrofina hace que vaya perdiendo fuerzas en todos sus músculos progresivamente por lo cual no existiría cura le gusta ir al jardín a Feli le gusta jugar al fútbol es amante de los dinos del hombre araña ahora lo van a ver porque no pierde su sonrisa a pesar de que su vida no es nada fácil desde desde que apareció Duchenne en su vida a veces pierde algunas clases del jardín por tener que ir a terapias como fono hidro quinesiología o simplemente un control con sus médicos y a él todo le cuesta un poquito más más desde subir una escalera hablar aprender números y otras cosas pero después de recibir el diagnóstico su mamá que se llama Ludmila con quien vamos a hablar comenzó a buscar y hacerse asesorar sobre esta enfermedad y el año pasado se enteró que estaba por aprobarse una primera terapia llamada Elevidis y quiero saludar ya a Ludmila Ludmila gracias por por atendernos por estar con nosotros hola 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 todo el equipo y ahí está Feli hola Felipe está Feli está acá desayunando bueno y con muchas ganas por lo que vemos a ver estamos acá para ver cómo te podemos ayudar Ludmila contanos cuál es esa solución que se puede encontrar en Estados Unidos entonces sí Feli tiene turno el 6 de febrero en Texas bueno arrancamos esta cruzada solidaria ya hace dos meses aproximadamente bueno como contabas anteriormente Feli fue diagnosticado hace dos años para nosotros fue devastador una patología que nosotros nunca conocimos nunca habíamos escuchado y bueno ahí es donde bueno como mamá primero como mamá y familia arrancamos el proceso de un duelo porque Duchenne es una enfermedad muy cruel bueno fue ahí donde empecé a buscar a investigar asesorarme más sobre la enfermedad y me contacto con el laboratorio de Sareta en Estados Unidos que estaba en ensayo en la aprobación de de Levidis que se estaba por aprobar ¿qué es Levidis? y me dijeron que le encargo de distribuir sí le encargo de distribuir a Argentina y demás países y va a ser Rocher todos estos meses yo estuve en comunicación con Rocher y la verdad es que me dicen que todavía acá no se aprueba que acá todavía no llega nuestra única opción era viajar me vuelvo a poner en comunicación con el laboratorio y me dicen que estaba solamente aprobado allá entonces pregunto el valor de la medicación y ahí empezó el verdadero problema donde me dicen que tiene un costo de alrededor de 4 millones de dólares a ver Ludmila perdona el Levidis es un medicamento de una toma de varias tomas ¿qué es? es una sola inyección una inyección sí es una sola inyección que lo que hace es inyectarle microdistroxina que es la proteína que a ellos se les va desgastando con el pasar del tiempo bien vos dijiste que lo diagnosticaba a los dos años el primer año hace dos años tenía un año y medio pero el primer año y medio él no tenía Duchenne o descubrieron que tenía al año y medio no, no ya es una patología que nacen es genético ya nacen con Duchenne pero los hijos arrancan entre los 4 y 5 años de edad lo cual yo no sabía nos dimos cuenta después de tener COVID habían síntomas que no mejoraban entonces yo los llevaba reiteradas veces a las guardias y bueno por ahí me decían que era algo viral hasta que obviamente como mamá había algo que no iba bien yo ya tengo dos nenas más grandes y hay algo que me alertaba me decía que tenía que seguir llevándolo hasta que insistí le hicieron unos estudios más complejos había sido que Feli estaba haciendo cuadros de miocarditis su corazón estaba a mil uno de los médicos me dijo que llegué a tiempo porque podía producirse lo que se llama la muerte súbita en bebés y ahí empezaron con estudios más complejos donde ven que no había virus no había bacteria hasta que bueno viene un neurólogo el neurólogo de él el doctor Vázquez y hace el estudio me pregunta si había antecedentes de distrofia en la familia le dice que no y bueno ahí es donde nos confirman que Felipe tenía distrofia muscular el 80% de las madres son portadoras yo me hice los estudios y como no había antecedentes tampoco en mi familia y no soy mamá portadora Feli es ese poquito 20% de su gen huérfano es el primero en la familia eso es lo que más nos llamó la atención y bueno después de ahí empezamos la lucha con toda la familia empezaron primeramente bajamos los brazos porque obviamente 4 millones de dólares no está al alcance mío de nadie y ahí bueno de la familia amigos empezaron hay que hacer algo tenemos que hacer algo con Feli Feli tiene que recibir la Argentina es muy solidaria y bueno ahí es donde arrancamos con todo no seguro a ver tenemos que llegar al 6 de febrero a Texas con los 4 millones de dólares ¿verdad? esto es así ustedes ya empezaron campañas vimos en las canchas de fútbol en muchos lugares ¿tienen recaudado ya algún dinero? sí tenemos recaudado pero muy poco estamos pisamos recién los 5 millones de pesos con eventos bingos sorteos que se hacen que nos ayudan mucho vecinos amigos familia la verdad que eso no me puedo quejar tengo gente alrededor que nos ayuda un montón y bueno empezamos a solicitar a los medios porque como te dije anteriormente yo sé que estamos en un país muy solidario y bueno llegar al objetivo con Feli yo creo a ver mirá es muchísimo dinero para cualquiera de todos nosotros pero y nadie está obligado a porque tiene mucha plata tener que aportar pero yo creo que acá hay empresarios gente de bien con 100 que pongan no sé yo soy malo para la matemática 50.000 estamos estamos hechos aparte lo pueden deducir después de las ganancias y tiene una deducción impositiva y hasta lo podés deducir digo porque quiero exhortar de acá te queremos ayudar a Ludmila y a Feli que si hay gente que se junta con plata y hasta lo puede deducir pero seguro que lo va a hacer desde el corazón tenemos el problema solucionado entiendo que Feli no es el único que puede estar atravesando esto pero hoy nosotros vamos por por Felipe y porque esto es una cuenta regresiva porque si vos no llegas al 6 de febrero te pasan para otra fecha a ver se puede complicar la cuestión digo y te quiero preguntar y no solo eso sino que empiezan a aparecer síntomas Feli hoy tiene sus días sus días buenos y sus días malos a veces no pasamos noches haciendo masajes porque más que kinesiología rehabilitación no hay hay noches que él llora por calambres hay días que está cansado que quiere estar a UPA hay días que no te quiere caminar ese es el tema que empiezan a aparecer síntomas y la idea es poder llegar a que como te contaba anteriormente Dujen es hoy la mayoría de los chicos entre 12 14 años ya dejan de caminar por completo las expectativas de vida son muy cortas y la verdad que es muy doloroso es muy doloroso veo chicos más grandes con la misma patología y es muy cruel Dujen es muy cruel me he comunicado hasta con familias que ya no tienen sus hermanos sus hijos y y es muy doloroso sinceramente que un médico te diga tu hijo va a llegar un momento donde va a necesitar una tracheotomía porque sus pulmones no van a tener fuerza para respirar creo que ningún padre está preparado para que te digan tu hijo va a vivir hasta los 20 hasta los 18 va a pasar esto va a pasar aquello es es terrible y obviamente soy una mamá somos una mamá un papá una familia y lo único que queremos es mejorar la calidad de vida de Feli seguro bueno de acá a Ludmila estamos aportando nuestro granito de arena y esto se tiene que multiplicar por muchos programas por muchas canchas de fútbol por muchos lugares por muchos eventos para que de a poquito vayamos recaudando pero recordando que aquellos que tienen a lo mejor otro poder ¿no? de billetera de cuenta bancaria y son solidarios piensen en Felipe ahí está el arroba Felipe Contra Duchenne ¿eh? está nuestro Instagram sí Felipe tiene Instagram Facebook y TikTok lo pueden encontrar Felipe Contra Duchenne sí bueno el alias también está es Felipe.dmd es del Banco Santander la cuenta está mi nombre bien cuatro millones de dólares puede parecer un montón pero somos cuarenta millones de argentinos precisamente dos millones colaboren con tres mil pesos que son dos dólares o cuatro millones de argentinos con un dólar que son mil trescientos pesos a nosotros nos ayudan un montón cada granito para nosotros es un montón Ludmila vamos a rezar para que esto para que esto pase para que el 6 de febrero pueda viajar a Texas y empiece otra vida te abrazamos con el corazón a vos a Felipe a tus hijas muchas gracias bueno gracias por ser la voz de Feli gracias a todos gracias a vos vamos todos por por Felipe hasta luego gracias chao bueno nos queda una misión otra en la vida 27 grados 6 ahora y además Mimi va a llover ¿cómo estás? buen día ¿qué tal? buen día y yo sí vengo con novedades vengo con este calor que ya lo habíamos anunciado ayer bueno hoy una jornada calurosa como bien dijiste casi 28 grados de temperatura la máxima puede llegar a los 31 con bastante humedad además y condiciones de tiempo inestable vos sabés que hay ciertas probabilidades de lluvias de algunos chaparrones particularmente en horas de la tarde la probabilidad en porcentaje no es muy alta pero está allí latente y esto va a estar preparándose como caldo de cultivo para lo que va a suceder mañana porque mañana va a ser un sábado y ya te lo voy anticipando un sábado nublado con lluvias y con tormentas así que atención mañana sábado va a ser un día más fresco justamente a causa de las precipitaciones mañana la máxima va a estar rondando en el orden de los 24 a los 25 grados pero un día como para quedarse en casa o hacer alguna actividad en algún lugar más cerrado y más cuidado después de la noche que pasé en Avellaneda nada te importa nada te importa y me parece tan viejito está todo bien hoy mujer me dice vamos a ir afuera amor lo que quiera ay que lindo que digan eso todo por el fútbol todo de todos modos es más programas un viaje para el 23 de noviembre le dije a Caro mi vida sabes todo lo que te amo te voy a llevar a Paraguay el 23 de noviembre mucha calle palma recorriendo y tu mujer te preguntó que hay en Paraguay hay mar una final hay shopping no importa te hago el pronóstico para Paraguay el 23 de noviembre ahí está buenísimo calor calor y lluvia eso eh Guille calor y lluvia bueno bueno señores y señores siendo las 11 y 34 vamos a hablar del caso de una viuda negra una nueva viuda negra que por serlo casi le cuesta la vida esto es así Débora o Germán quien quiere empezar no te cuento te hago un resumen del caso Brian Verdón de 24 años que había conocido a esta chica en Instagram la conoce junto a un amigo un amigo de él Ayrton quien se la muestra tuvieron varias citas bueno en una de ellas se realizó en su casa donde en una reunión con esta chica Brian termina desvanecido posteriormente se pudo identificar que tuvo esta era la señorita esta es la señorita a ver nosotros lo conocemos en tres placas vamos a decir el nombre solamente celeste sin decir el apellido porque es menor de edad tiene 17 años lo sedujo tuvieron una cita ella en indagatoria dice que le gustaba bueno la situación es que termina en un robo en la casa de este muchacho de Brian le sacan 4 mil dólares de una caja de seguridad una moto una campera a ver ¿qué pasó? el joven se desvanece luego del accionar de esta joven esta joven tiene a dos cómplices que ingresan esa misma noche al departamento ella les tira la llave ingresan y prácticamente lo desvalijan tiene la llave por la ventana claro le tira la llave por la ventana posteriormente bueno cuando avanza la investigación la joven es indagada queda igualmente alojada en un instituto de menores porque evidentemente era la única autora del robo pero investigaciones dan cuenta de que el amigo que le presenta por lo menos lo insta a Brian a conocer a la joven y a juntarse a Ayrton amigo de él tendría relación con el robo también una trampa o no sabía que era viuda negra una trampa en la que el amigo presuntamente actuó en complicidad dando los datos de donde tenía guardado el dinero de peritajes en las copas aparece también huellas dactilares del amigo la víctima que es Brian se convirtió en victimario porque bueno no actuó como correspondía directamente fue y golpeó al amigo con un grupo de amigos y así terminó hoy Brian víctima del robo detenido vos Débora estás representando a quien yo represento a Brian a quien conozco al que se enojó y fue a moler a trompadas a su ex amigo si porque en realidad fue todo como una especie de complot y una cama porque no solo a lo que dijo Germán falta otra parte porque le mostró el teléfono celular cuando vino la segunda parte porque había un negocio que ellos estaban haciendo de zapatillas entonces se podía abrir el teléfono de Ayrton que era el único que tenía las sumas de dinero con todo lo depositado con la cara facial de Ayrton ok entonces ahí chequearon que Ayrton había limpiado la cuenta bancaria y entonces no solamente le robó los 3000 dólares y orquestó todo esto a sabiendas que Brian tiene un solo riñón entonces al que durmieron al que durmieron al que durmieron y tenemos un informe si en realidad nosotros vamos a pedir que se recaratule el expediente de Celeste por tentativa de homicidio ahora me contás porque Fabián Rubino está allí en Villa Puyredón donde vive la persona vivía la persona que vos estás defendiendo Brian Fabián ¿cómo te va? buen día y se lo durmieron con todas las letras pero lo que más impresiona es la traición de este supuesto amigo porque en realidad no era un amigo si en los considerando de esta persona que la verdad lo literalmente lo destruyó esto ocurrió mira aquí en este edificio de Villa Puyredón claro está el incidente con esta vida negra que Guillermo se hizo pasar en Instagram como una mujer de 20 años pero en realidad tiene 17 años es una menor de edad indiputable eso juega a favor de ella ocurrió en este lugar cuando actúan las vidas negras generalmente en la madrugada en la noche esto ocurrió alrededor si no me dejarán mentir entre las 2 y las 3 de la madrugada con lo cual el incidente el hecho no fue percibido por el resto de los vecinos porque ocurrió puertas hacia adentro en donde los vecinos no escucharon nada no había que escuchar tampoco y se consumió en muy pocos minutos ustedes alcanzan a ver cómo entran estos delincuentes y en pocos minutos entonces creo que en menos de media hora salen del lugar con lo robado a la esta víctima no Fabián en 6 minutos el hecho duró 6 minutos 6 minutos Celeste le tira las llaves por el balcón y conforme las cámaras de seguridad que vos tenés ahí alrededor a las 12 2 de la mañana con 54 minutos 3.02 las cámaras demuestran que salen los sale Celeste y dos amigos porque había uno que oh casualidad estaba en la esquina de la casa de Brian y salen llenos de mochilas las mochilas ahí lo estamos viendo y en la indagatoria se autoinculpa prácticamente no estuvo bien asesorada seguramente tuvo un defensor oficial no la asesoró ella dice que cuando el joven Brian se empezó a sentir mal ella lo quiso asistir llama a unos amigos circunstancialmente que ella conocía que justo estaban abajo que justo estaban por la zona que se dedican al delito pero que tampoco los conocía con profundidad ¿dijo eso? sí tenemos acá los pibes son chorros pero en realidad me venían a ayudar tenemos la indagatoria Guillermo te juro que no sabes lo que es que ella le arroja la llave no sabe por qué porque en la indagatoria no explica el por qué ingresa y ella ve como los amigos empiezan a desconectarle la play y a robarle diciéndole chicos chicos estamos hablando de una menor edad pero no no hagan eso está desvanecido chicos no hagan eso es increíble y después se van y en el video que aportan en la causa se ve como salen los dos delincuentes con la viuda negra quien después ella dijo que intentó contactarse con Brian para devolverle las cosas pero perdió contacto con los amigos claro evidentemente bueno la instancia llevó a que primero intervenga el fiscal Lugones que es un fiscal de mayores porque había mentido en la edad es muy buen fiscal él hizo toda la colección de pruebas y justamente ubicó a Ayrton Serena Godot en las huellas perdón Fabi y quizás 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 por bueno Brian pecó por bueno digamos hizo cosas que no tenía que hacer claro que sí una señorita con a ver en la segunda cita y la verdad uno la ve y a ver por ahí podés sospechar que está en otra y segundo no denunciar al que supuestamente era su amigo por encubrirlo por una cuestión de relación de afecto no lo denunció y mirá como terminó ahora la víctima presa ¿cómo es la situación de cada uno ahora? mirá la situación empecemos por la viudita negra 17 años 17 años tiene fecha de juicio de debate en mayo del año que viene nosotros estamos pidiendo la ampliación de la testimonial de Brian porque las huellas dactilares de Ayrton y además había dos son las personas que sabían la existencia de la caja de seguridad con 4 mil dólares Ayrton y un chico que se llama Agustín no había más gente ¿y Brian va a seguir detenido hasta la misma fecha? mirá la realidad es que Brian está con una infección urinaria terrible está en riesgo su vida y hemos pedido en un incidente de prisión domiciliaria ayer estuve con el presidente del tribunal Pérez Arias que él incluso me había prometido que hoy iban a salir Brian desde donde está detenido porque quería que escucháramos la voz de Brian pero bueno por razones que no se escapan ¿todo esto por ir a pegarle al que se suponía que era su amigo? porque encima ni siquiera le robó nada mirá la moto se la dejó en otro lugar le tiró la llave no le robó ni siquiera el celular porque el celular lo tiene no le sacó la campera nada él lo que quería era que le dijera la verdad ¿por qué no lo denunció al amigo? porque quería que le dijera la verdad por un código de amigos claro pero no era un amigo era un hijo de su madre lo entregó hacía ocho años que eran amigos y le costaba creer ¿cómo lo explica el otro? el supuesto amigo se quedó blanco cuando Brian le mostró la declaración testimonial y le dijo yo te cubrí pero contame ¿qué pasó? ¿qué hiciste? Débora lo que hay acá es lo mismo que pasó la causa elegante se habla de la presencia de armas de fuego durante la privación ilegítima de la libertad por parte del amigo que eso no está comprobado otra vez tenemos una situación similar ¿no? a las amenazas agravadas en ese sentido a diferencia de elegante por ejemplo que estuvo libre Brian ahora está preso está preso luego también de haber sido víctima de esta viuda negra bueno lo vamos a seguir el caso de Borae a ver si podemos hablar con Brian a ver si podemos lograr que el servicio penitenciario nos deja hablar con Brian bueno 11 y 43 nos estaban viendo de la ANSES aparentemente porque acaban de emitir Clarita un nuevo comunicado ¿no? Sí un comunicado que titulan información importante y dicen refuerzan lo que nosotros comentábamos más temprano en el inicio de Andino y las noticias que es lo que dice ANSES ningún ciudadano perderá la prestación que por ley corresponde por no actualizar sus datos de contacto ahí lo estamos viendo en pantalla información importante esto ocurrió pasada avanzada a las 11 de la mañana donde ANSES de alguna manera le da tranquilidad a todos los titulares de más de 18 millones de prestaciones que paga el organismo previsional diciendo que por no actualizar los datos bajo ningún punto de vista lo que se hace es dar de baja a la UACHE a la asignación familiar a la jubilación la pensión si vemos el cierre del comunicado de prensa que es lo que dice ANSES si necesitan actualizar datos porque hubo alguna modificación en el número de celular en la dirección de mail lo pueden hacer a través de la app oficial de ANSES que tienen instalada en su celular o a través de la web y para hacer este tipo mira ahí lo estamos viendo se entra la app en la parte cuando deslizas la pantalla modificación de datos y si no lo haces por la app lo podés hacer por la web del organismo pero en este caso tenés que entrar con Quill o con clave y con clave de la seguridad social entras información personal a la opción domicilio y datos de contacto a ver Guille con esto cierro es obligatorio realizar la actualización de datos no es necesaria sí para todo lo que puedas necesitar de información o si necesitas contactarte con el organismo el trámite es personal es voluntario vos tenés que ir a realizar el trámite en línea no el organismo venir a buscarte a vos bien bien clarísimo Lucio a ver a pesar de que el gobierno lo desmintió va a aumentar el boleto de colectivo el tema de donde sale la plata Guille porque que es lo que pasó primero el dato positivo se levantó el paro que iba a hacer ayer jueves y para eso la UTA la Unión Terminal Automotor negoció tres aumentos de sueldos para los colectiveros sueldo básico 1.140.000 pesos a partir de hoy primero de noviembre 1.160.000 a partir del primero de diciembre y 1.200.000 a partir de enero o sea por un básico de 60.000 pesitos la UTA entregó el paro bien hasta ahí la información la pregunta es ¿te acordás de dónde está el piloto? la pregunta es ¿y de dónde va a salir la plata? es lo que hoy te exige el gobierno a los legisladores cuando dicen a comentarle a los universitarios bueno ¿de dónde sale la plata? ¿y de dónde va a salir la plata? es interesante el planteo la verdad que hay dos caminos la plata sale de los subsidios o la plata sale del boleto lo que planteó la UTA es que el boleto pase el boleto mínimo en Ámbar y en Metropolitana de Buenos Aires pase de 370 a 500 pesos yo la verdad te diría vos me decís 130 pesos es plata no es plata pero para el laburante ir, venir toma más de un colectivo por día puede significar una cifra importante la verdad es que a veces uno pierde la dimensión de la vida cotidiana de la persona que trabaja en negro y que no tiene un gran sueldo por eso el boleto de tren no es caro y sin embargo hay gente caminando por las vías porque no puede pagarlo bueno lo digo con respecto al boleto colectivo podría pasar de 370 a 500 pesos y lo que lo que dijeron las cámaras empresarias que participaron de la negociación es el gobierno prometió que a partir de diciembre hay subsidio o hay más boleto ¿qué dijo la Secretaría de Transporte? no de ninguna manera nosotros no prometimos nada claro así que bueno es un tema que está en suspenso importante que se haya podido evitar el paro pero probablemente haya un aumento de boleto o aumento si es aumento de subsidio la verdad no sé de dónde van a sacar la situación para el primero de diciembre estamos fíjense ustedes hoy por ejemplo aumentó la nafta aumentó decían que iba a ser 4% aumentó 2,75 hoy aumentó la luz aumentó el gas valores cercanos al 3% no son números que son significativos en cuanto a la suba pero ya vienen de una base alta y bueno me parece que están montando una época de que el gobierno va buscando que se acerque el crawling peg lo que se llama el 2% de evaluación mensual al resto de los aumentos y bueno veremos si el bolsillo de la gente alcanza pero definitivamente a partir del 1 de diciembre podría haber aumento el boleto de colectivos acá en el AMBA en el interior son mucho más caros perfecto muchas gracias lucio vamos a dedicar los últimos minutos de este noticiero para presentarles un personaje muy particular gran artista plástico y músico se llama christian english y ya está con nosotros él pinta celebridades en billetes y la última celebridad que ha pintado es el señor franco colapinto a ver christian hola christian como estás buen día buenas ¿cómo va? ¿todo bien? todo bien fascinado por el laburo que haces me encanta todo lo que hacen los artistas plásticos y en este caso contanos cómo se te ocurrió la idea de pintar celebridades y mostranos algo de lo que tenés allí sí bueno a mí la verdad que me encanta pintar y los personajes te permiten transmitir por ahí ciertos mensajes o cuestiones como que todo tiene un trasfondo una comunicación y el personaje es una excusa para comunicar sí tal cual tal cual claro convertís a un prócer en determinado personaje como estábamos viendo recién ¿no? intervenís el billete y en este caso a colapinto ahí está ahí está pero excelente perfecto sí 43 colapinto muy bien vale ese era un billete de mil ese es un billete de mil sí este este lo subí lo subí ahora hace poquito a ver bajalo 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 un toque mirá está el che y mixta por la canción de los rancheros una subimos con la banda para explicar eso ¿por qué el che con mixta escapemos de esta vida viva el che y los ron y flan ok ok por la canción claro cumple 30 años la canción y me pidieron que haga un homenaje ¿qué más? ¿qué más tenés? dale mostrá que está bueno tengo este también acá que lo voy a subir bajalo abajo ahí está Axel Rose y Slash y Slash que bueno que bueno muy bueno buenísimo la rosa lindis pará la guita es tuya porque ya conté cuatro o cinco lucas recupera recupera claro ¿cómo haces? ¿lo vendés? es una inversión ¿lo vendés? y lo vendés probablemente al valor mayor del billete sí los hago pedidos la gente me escribe y pinto pinto retratos este lo hice para los rancheros para la banda claro claro y a vos ¿a quién te gustaría? ¿cuál es la asignatura pendiente? ¿en quién estás pensando? ¿qué te gusta pintar? sí bueno a mí me gusta como estar en el momento ¿no? en el momento presente la consigna es esa entonces por ejemplo este que con la pinto fue ahora ya ahora ya de hecho dicen que ni siquiera se va a ir de William no se sabe muy bien ¿no? pero bueno yo lo pinté el de hoy está buenísimo el que corre el fin de semana en Brasil ¿esta es una idea tuya o la copiaste de alguien? no en realidad esto surgió cuando quedó afuera de circulación el billete de cinco pesos la fundación haciendo lío con la agencia de marketing de Paola hicieron una convocatoria de artistas a nivel nacional en la que participamos mil artistas entre ellos estaba Milo Loque Maxi Bañasco Sergio Díaz como veamos mil artistas y bueno y yo me enganché con esa y me quedé pintando aparte me agarró justo en la cuarentena y como yo fui a un comodoro Rivadavia entonces no tenía tanto acceso a bastidores para poder pintarlo no podía salir a pintar murales igual soy muralista que bueno sí y entonces claro tenía un bastidor en la palma de la mano y gratis porque me salía cinco pesos era maravilloso así que Cristian ¿podés transformar a cualquier prócer en cualquier personalidad o algunos son más complicados de reformar? sí bueno hay caras que son más difíciles ¿vieron eso? los que pintan me van a entender hacer a Carlos Gardel por ejemplo es difícil ¿por qué? no sé tiene características ahí que lo hacen difícil de pintar igual nada lo he pintado me gusta como quedó pero reconozco que me cuesta don Ramón también don Ramón es un persona que me ha costado don Ramón del chavo pero entonces el barriga si no era difícil no me digas pero para para me encanta esto quiero saber por qué algunos rasgos son más fáciles que otros porque uno ve al sorzal y decís la sonrisa peinado para atrás no debería ser tan difícil ¿qué es lo que cuesta de Gardel? sí bueno es que ¿sabés qué pasa? la Gestalt es una escuela de psicología alemana que dice que el todo es mayor a la suma de las partes entonces hay una cuestión ahí que excede la pincelada que está como en la mirada el brillo en los ojos es algo medio loco que hay que capturarlo y mientras más famosa es la persona y más metida está dentro del corazón de la persona más difícil es capturar esa esencia entonces ese es el desafío del retratista de encontrar ese esencia es como un un teorema a mayor fama más difícil es capturar y cuál es el motivo que le adjudicas esto porque se supone que el más conocido es el que sale más fácil y el que sabemos todos sí quizás a mí a mí me cuesta quizás yo hablo del título personal pero bueno quizás a veces es un autoexigente vamos a hacer algo ¿qué te parece? primero después quiero que me digas si Colapinto te respondió pero vamos a ver si es un rostro difícil o no y reacción en vivo famoso es porque la producción tiene una sorpresa hay un pedido el disco esto lo hago a pedido y la producción pedido algo vamos a ver la reacción ¿viste cómo se hace en internet? reacciones en vivo a ver qué tenemos por ahí para mostrar sí porque bueno hay rostros por ejemplo hay uno que a veces me dan billetes y encontré este y me resulta familiar no sé díganme qué 5 andinos 5 pesitos que grande es un andino actual no te saco te costó el andino este muy bien che está bárbaro está perfecto está buenísimo está muy bien me costó un poquito encajarlo ahí está al revés costó o no costó costó o no costó para ver este lo hice en un ratito es una técnica llamada está igual está igual sonrisa en velocidad en velocidad mirá qué bárbaro pero si esa es el noticiero que se llama con mónica esa tiene algunos años pero che buenísimo y escúchame cuánto te lo compro cuánto cuánto bueno yo tengo que viajar a buenos aires ahora yo vivo en comodoro en chubut pero está tanto viajo puede venir a qué hacernos en vivo claro venía a dibujar en vivo claro me encanta me encanta sí sí no sé si a dibujar en vivo pero sí podemos hablar de arte y compartir somos todos acá amantes de la cultura y del arte cuánto se tarda promedio un personaje y yo ponerle con la pinto le hice el retrato la música y el video y tardé más o menos dos semanas pero este lo hice no sé en dos horas claro eso a la prima a la prima si me das tiempo lo mejoro y hacemos algo mejor bien yo te pediría un Beatles por los cuatro juntos no un Lennon un Chaplin podemos hacer dos de estos que tienen dos caras de mil pesos claro buenísimo buenísimo me encanta me encanta Cristian la próxima es en vivo dale avisa cuando venga genial en breve entonces estaré por allá dale y traeme el billete ok dale ahí lo llevaré conmigo entonces gracias Cristian un abrazo un abrazo